Chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ahí Caps comentando y estamos por Lecaña a un nuevo episodio de la serie del Spartans FC. En el día de hoy, chicos, hacemos un poquito de repaso de lo que se ha ido viniendo hasta el momento, aunque antes, pequeño por ahí inciso, muchas, muchas gracias, Óscar, por ese pedazo de Tier 1 y esos 31 meses, 6 seguidos ahí suporteando la plataforma morada ahí con esa tremenda gorra esa. Muchas, muchas gracias, tío, por el apoyo, se agradece un montón. Abrazo enorme, tío. Javos, ¿qué pasa? Bienvenido. Bienvenidos todos, gente, como digo, breve repaso un poquito de lo que hemos vivido hasta ahora, ¿vale? Serie que arranca desde el barro. De Spartans FC es un equipo que tiene una historia, digamos, en divisiones muy bajas, no muy humildes, del fútbol escocés y que recientemente esta última temporada dio el salto a la cuarta división del fútbol de Escocia, ¿vale? El objetivo es intentar llevarlo a la gloria ganando lo máximo que se puede ganar a nivel de territorio nacional, a nivel doméstico, que es básicamente la Premiership, que es la primera división del fútbol de Escocia, con el de Spartans. Equipo en el cual nos encargamos de organizar todo el tema de fichajes de cuerpo técnico, de ojeo, de médicos, de todo. Y, por otro lado, digamos que nuestro entrenador tiene, por así decirlo, algunas características peculiares que yo creo que le hacen, pues, divertida, o un poquito más divertida a la serie, ¿vale? Que ya sabéis que son básicamente características en relación a, pues, la formación con la que va a tener que jugar. Se hace una tirada y en relación a esto, pues, tenemos que jugar con estilo que salió la 3-5-2. Luego haremos una tirada de 1-7 para ver, digamos, la mentalidad en cuanto a cómo le gusta jugar los partidos, la cual no podemos modificar prepartido ni pospartido en ningún momento, tampoco la táctica, pero durante los partidos, sí. Esto se hace básicamente para, pues, en definitiva, penalizar, por así decirlo, más aún esos posibles cambios en los partidos y obligarnos a tener, por así decirlo, un estilo de juego muy marcado durante todo el recorrido de ese entrenador, que no tiene por qué ser el último. Si le despiden, crearíamos otro. Pero al margen de esa tirada también tenemos la tirada para su nivel de presión. En definitiva, pues, él tendrá un estilo de presión determinado por esas tiradas aleatorias, un estilo de mentalidad y un dibujo táctico, ¿de acuerdo? Y ese es el entrenador que tenemos en la actualidad, ¿vale? Que es el señor Paul Daglish, que es una persona real, ¿vale? Es el mítico hijo, o sea, es el hijo del mítico Daglish, que estuvo en el Liverpool y tal. Y, bueno, pues, como veis, ahí se ve esa formación, ahí se ve esa mentalidad y, pues, en cuanto al tema de la presión no sale como tal, pero, bueno, en definitiva, se coloca aquí, ¿vale? Que salió la menos insistente. En función a esto, nosotros hemos ido confeccionando un poquito del once hasta llegar a este estilo. Que tenemos un ariete, un hombro objetivo de apoyo, dos extremos de apoyo, dos centros ambistas de apoyo, un pivote defensivo y tres centrales, de los cuales dos son laterales defensivos, o central lateral, mejor dicho, y un central tapón, porque en definitiva nos hemos dado cuenta que aquí en estas ligas la velocidad, pues, brilla por su ausencia, ¿no? Y un portero de defensa, me gustaría más un portero de cierre defensivo, pero en decisiones bajas igual. El control de estos porteros es lamentable. Su pase también es generalmente bastante malo también y, pues, es jugársela. Aunque este portero es bastante bueno, tengo que decir, ¿no? En definitiva, pues, pillamos un equipo, también deciros, con un parche en esta partida inicial que aumenta el realismo y, sobre todo, ayuda a, pues, hacer que las finanzas sean más reales, ¿vale? Y sean jugables esos equipos, ya que, pues, con el paso del tiempo de estos últimos football managers parece que, pues, han intentado aumentar la dificultad y yo creo que han generado una brecha entre lo que, pues, significa que sea un reto y lo que significa, pues, algo sostenible que tampoco sea totalmente imposible por el hecho de, como digo, buscar una dificultad que igual no merece la pena quizá no tanto para clubes humildes, sino más bien para clubes más top que ha repercutido negativamente en estos clubes humildes. Este parche nos ha permitido mantener la economía durante lo que ha ido de temporada que estamos ya en la reta final, la cual, pues, hemos ido vendiendo jugadores que, la verdad, que se han vendido muy bien, es otra de las cosas que mejora dicho parche que permite, pues, que clubes vengan más a, pues, interesarse por tus jugadores y esto ayude, en definitiva, a que, pues, como digo, esos jugadores tengan salida aunque sea a coste cero, pero tengan salida. En relación a esas gestiones, pues, ya veis que se han ido libres bastantes jugadores alguna cesión por aquí, salidas, bueno, perdón, estas son llegadas salidas, como digo, libres y de cesión y demás aunque, en teoría, libre podríamos decir también a coste cero yo creo que son las aquí incluidas, porque, de las cuales, por ejemplo Kevin White lo pone libre, pero en realidad no se fue libre o sea, se fue a coste cero, pero bueno, ok, ¿no? En cualquier caso, pues, esas gestiones se han llevado al equipo que tenemos ahora el cual, pues, gasta un poquito más de lo que se debería de gastar como máximo que también en el parche te ponen, por así decirlo, una horquilla disponible para hacer algunas maniobras en cuanto a, pues, esos fichajes o ventas un poquito más amplios, lo que te permite el juego de base que también está muy top, ¿y qué ha ocurrido? Pues, lo que ha ocurrido es que, pues, en definitiva, hemos jugado la pretemporada hemos jugado, bueno, poquito, porque aquí te mete un torneo digamos, entre comillas, de pretemporada aunque también es un torneo importante en la pretemporada como tal, así que digamos que haces ese calentamiento de pretemporada un poco con ello, pero bueno luego hemos tenido la liga donde empezó la cosa bastante regulera para ir acabando increíble en un punto en el que actualmente estamos en la pelea por el ascenso estamos con la mejor racha hasta ahora en esa cuarta división donde se juega cuatro veces por contra cada equipo ya veis que son bastante cortos, ¿no? el número de equipos que hay en esta liga y, pues, como veis, estamos con 38 puntos eran solo cuatro de lograr llegar al cuarto que sería la única opción realmente al tercero ya no le pillaríamos para optar a ese posible play-offs de ascenso ¿el objetivo cuál era inicialmente? el objetivo inicialmente era ser competitivos o sea, eso básicamente es pues, si se extiende que al menos ganemos algún partido o sea, igual en este caso, si te despiden acabaría, digamos, el recorrido de la partida porque entraríamos en un limbo en el cual no se puede ver, por así decirlo cómo avanza el equipo tendrías que ir simulando partidas y a lo mejor el equipo asciende o no pero no podrías en ningún momento pillar un equipo que no tiene liga como tal aunque en teoría sí está está en una quinta división de Irlanda o sea, perdón, de Escocia pero no es viable el poder verlo porque, pues, esa liga no está en esta partida en esta base de datos, ¿no? entonces, aunque nos pongan ser competitivos nosotros tenemos el reto de que no podemos quedar últimos que aún así, si quedas últimos jugarías un playoff de extenso o sea, tendrías la opción incluso de jugar ese playoff si quedarte, ¿no? pero el objetivo, evidentemente era intentar la salvación ¿vale? aunque pongan ser competitivos la idea era evitar el extenso y estamos con una posición mucho mejor, ¿no? de intentar lograr hasta un playoff para poder pelear una posible subida a la tercera del fútbol escocés por otro lado, hemos jugado diferentes copas donde lo mismo, nos pedían ser competitivos y en esta de aquí, la copa escocesa que es la última que comienza hemos llegado hasta las semifinales donde nos vamos a enfrentar al mitiquísimo Celtic que va a venir muy bien porque esta copa es la que más se paga durante sus diferentes rondas que nos ha dado un buen dinero para, como digo, mantener también esa economía que empezó en más 100 y pico mil, creo o sea, que no ha decaído demasiado de hecho, hasta ahora hemos tenido beneficios y que espero que con lo del tema del patch lleguen mejores patrocinadores o por el estilo para la temporada siguiente en función de lo que logremos porque a estos le quedan solo un año de duración o sea, acaban al final de esta temporada y la economía sigue a flote que la verdad que gracias a esos patrocinadores pues se ha mantenido bien también con la pasta nos han dado por lo del tema de la copa donde el resultado nos va a dar un poco igual y nos va a venir genial el tema de la economía porque creo que se reparte a partes iguales y va a ser en el estadio del Celtic aquí en el Celtic Park, ¿no? si quieres un poco el repaso ¿y por qué he hecho este repaso? porque esta serie inicialmente se hacía en el canal que hasta la fecha hace muy poquito es donde me centraba en jugar o subir full manager en YouTube que lo que hacía era subir el contenido full raw pero chicos al final por cuestiones de tiempo al final por cuestiones también de gusto tío o sea, esta partida me está atrapando mucho creo que he vuelto otra vez a disfrutar en el barro gracias al parche este que os digo de realismo que lo volveré a poner en la descripción de este vídeo como también lo puse en el primero de la serie que inicialmente comenzó como digo en raw en contenido en bruto sin edición en el otro canal por si alguien le quiere ojear y tal aunque como digo después de terminar esta temporada y una más probablemente haga un vídeo exclusivamente hablando del parche y de mis impresiones en relación a el tiempo lesiones economía por supuesto y más cosas que toca tema de cantera el propio parche no solo toca el tema como digo de la economía y la verdad que pues como digo para eso hay que darle un poquito de tiempo y hablar con propiedad porque hacer algo ahora simplemente habiendo jugado casi una temporada pues creo que no no es muy objetivo ¿no? entonces bueno en definitiva ¿por qué lo hago? pues básicamente porque lo que he decidido hacer al final es quedarme con esta partida al final pues bueno la serie de Liverpool estábamos empezando la tercera y última partida de la temporada de la partida y mi intención hasta el momento era hacer una serie diferente para ese canal que hasta ahora era de EAFC o FIFA donde iba a hacer esos reconstruyendo y tal pero la realidad es que disfruto más haciendo crecer un equipo humilde este parche como digo me ha vuelto otra vez a recuperar esas ganas de vicio y al final siempre ha estado esa desitura de subir el contenido full raw o sea completo sobre las hora y media hora, dos horas, tres horas según poco la época a veces hemos hecho directos o episodios más largos que otros porque eso siempre se hace en directo y luego estaba la otra posición que era pues editarlo y poner solo pues los highlines para quizá gente que a lo mejor tiene menos tiempo y quiere seguir la serie que por lo que sea pues la quiere llevar al día pero pues al final es mucho contenido para llevarlo al día y tal y prefiere verlo o le gusta en definitiva verlo más resumido entonces al final lo que he decidido ha sido como me lo paso mucho mejor con esta partida que me hace pues centrarme única y exclusivamente en ella que le quiero meter un poquito más de caña durante los directos vale que la idea es hacer pues ahora unas dos horas y media de content de lunes a viernes y que me gusta tocar como digo ambos palos tener la opción de pues editarlo y no lo que voy a hacer es en el canal donde hacía siempre caps FM digamos o sea el full manager allí se va a seguir subiendo full raw y aquí lo voy a hacer editado en highlines intentando que dure menos de una hora vale o alrededor de la hora vale entonces tendréis las dos opciones que lo queréis ver en directo de lujo ahí tenéis la opción de verlo en directo que lo queréis ver luego resubido en youtube en completo pues lo tenéis ahí que lo queréis ver editado pues editado yo ya no puedo poner más facilidades así que el que no la quiera seguir será porque verdaderamente no le gusta ya está no porque no pueda así que esa va a ser un poquito la tónica a partir de ahora también en el canal donde voy a hacerlo editado que es el como digo el de caps y y t ahí voy a poner los fines de semana pues algún vídeo más tutorial y tal como el que subió recientemente hablando sobre los focos de contratación como me fijo yo de cara pues a jugar fichando gente joven y haciéndoles crecer y demás es un vídeo bastante entretenido y creo que os puede ser de utilidad así que bueno eso ya está subido ahí como el resto de vídeos de ese estilo también de tutoriales que subiré todo lo que se ha editado digamos que será en el de caps y t y lo que sea más full raw pues será allí en el de caps fm donde también subir a partir de ahora los directos de hat trick vale los voy a subir allí y oye pues el que los quiera también ver quedarán ahí para el recuerdo y probablemente luego los que hago de resumen de temporada quizá los suba también en el canal de editado vale así que bueno ahí sabéis un poquito cómo va a ir la dinámica dicho esto presentaciones hechas sorry por los 10 minutos ahí casi de textazo pero pues bueno en definitiva creo que se ha entendido todo bastante guay y la idea pues es terminar esta temporada de la mejor manera posible lograremos el ascenso pues vamos a darle caña a ver qué sale ¿no? bienvenidos todos los que entrando por ahí familia un saludo por ahí a todos los que como digo conectan pero angelito se ha esperado angelito grande bueno o igual he coincidido no lo sé quiero pensar que se ha esperado grande angelito que dice la biblia tenía menos texto 50 mitad de 100 esta es la mierda angelito esto para ti toma muchas gracias por ese pedazo pero que son 50 meses tío espero que todo muy bien abrazo enorme y es lo que hay me gusta explicar las cosas así que pues a dormir 5 años cotizados sigo esperando ¿qué pasa Manu? ¿cómo estamos Oscar? muy buenas a Obedía ¿qué pasa Dani? ¿cómo estamos hermano? bienvenido Cris cálculos de 100k por ese partido dice por ahí joder pues sería la leche en realidad las semis se juegan en Handen Park dice por ahí Cris estadio supongo que el el de la selección de Escocia ¿no? territorio neutral ¿no? pues mira Saúl ¿qué pasa? muy buenas Manu estas series siempre son épicas aún recuerdo la del Dux con el Siño y los ingleses del Chelsea la del Dux también que era el Dux el internacional de Argentina en esa época madre mía la de Argentina que fichamos en esa partida ¿qué pasa Leon? muy buenas bienvenidos como digo todos de nuevo y lo he dicho vamos a darle caña ya os digo esto luego se resumirá full round y pues las partes más en concreto pues serán para el otro lado he explicado todo vamos a darle caña que se viene por ahí el Cleidy vamos de nuevo otra vez con como digo intentando hacer la épica hay que ganarlo todo para conseguir ese posible hueco en los playoffs y a ver si sale estaría guay la verdad que ni yo mismo me creo el ritmazo que lleva el equipo así que vamos a ver si suerte y lo mantenemos que ya sabéis que luego vienen al final de temporada rachitas un poquito de aquella manera pero bueno a ver que sale yo creo que en definitiva a la gente le va a molar el cambio ha merecido la pena un poco el texto bueno a ver que tal contra ese Cleidy chicos aparentemente viendo un poquito lo que hay viendo un poquito lo que hay por aquí en relación a los rivales que nos quedan tenemos el Cleidy cabanoveno el Bonnie el Bonnie Wright Rose que es el último que está décimo el Forfar segundo quinto fuera de casa tercero en casa el Celtic el Peterhead cuarto este es el partido vaya dos partidos seguidos que nos han metido lo bueno que tenemos partido por semana que eso es ultra got chicos y luego finalmente el It's Five Fieste que van octavos así que bueno vamos a ver que tal yo creo que hay opciones hay opciones quizá en el Forfar se nos pueda joder un poco la cosa la parte buena es que es en casa y la verdad que el resto de rivales tío también el tercero en casa hemos tenido o tenemos un final de temporada bastante viable y el Peterhead también todos rivales digamos por encima complicados son en casa así que pues a ver que tal vale de cara a este partido vamos a ver si podemos cambiar algo hace falta no al principio no estamos todos perfectos pues vamos a darle caña vamos a ir para allá vamos a darle duro y que empiece ya el vicio que me duermo que me duermo ya vamos a por ello que pasa Borja muy buenas no me dejas ver tus directos resubidos son solo para suscriptores Borja si eres suscriptor de aquí de la plataforma morada pues puedes acceder a ellos si no pues están subidos o se van subiendo en el canal de Caps FM exclamación YouTube y tienes ahí el canal donde los resubo pero aquí solo los pueden ver los que son suscriptores los que tienen corrilla bueno vamos al lío venga Sagrada ya animando gente que arranca ya el vicio ahí está Alex para McKenna este con Kreigen recibe Match de nuevo la bola que le va a Kreigen conecta arriba para Maheidi ahí está el delantero juega la banda izquierda hacia Mason el 13 por dentro conectando hacia Keane ese pase de vuelta otra vez arriba en forma de pared para Mason Henderson y gol vamos el 0-1 ya chaval madre mía volando 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 ¿no? espero que en un futuro se vea Naster Hill estaría guay estaría guay que se viniera vamos ahí ni tan mal empezamos bien vale bien me gusta dos ocasiones seguimos dominando la posesión y tenemos ahí jugada la banda izquierda bueno liada por parte de Alex en el pase y es Hainis el que la mueve atrás con Dunagy este con Skulion ahí la mueve el Clyde balón arriba que intenta tapar McKenna en ese pase finalmente acaba la bola llegándole a Stevenson que remata que fácil lo ha hecho el Jai Stevenson este tío venga voy a animarles va que no pasa nada tenía ahí una jugada en la que McKenna igual podía haber hecho más pero en el encontronazo no ha salido muy bien la cosa seguimos dominando por mucho la posesión escuelo de Damsmore centro del segundo palo la saca McKenna cuero que le va Craig ahí penetra Craig remata arriba venga va va se puede dos ocasiones por ahí mucha posesión por nuestra parte hay que ganar tío hay que ganar sí o sí el Peterhead empatando el Forfar ganando el East 5 y ganándole al Strandreed eso es bueno voy a pedirle más tío nos estamos durmiendo aquí y voy a meter voy a meter una marcha más vamos a meter ofensivo y a ver que tal venga tenemos jugada Craig para Grant ahí está Skulion recibiendo abre de nuevo la banda del que hizo el empate ahora recibe ya un bien Megat cerrando y escuelo de en Wang y arriba pelotazo para buscar a Blair Henderson el killer del equipo más del hombro objetivo que la pone a Maheiri gol vamos 11 goles de Luke Maheiri ahí está el tío adaptándose ¿qué pasa Black? muy buenas ¿qué tal eso de Espartan? pues acabamos increíble el episodio del viernes y hoy bueno estamos ahí sufriendo pero por ahora ganando así que de momento no va mal Craig la juega hacia Malcom recibe ostras el cambio el cambio hacia yo que hay algo que se me estaba pasando tío claro más insistente Doomsmore ahí está Alex cerrando buena recuperación por parte del Espartans recibe Maheiri la pone a la izquierda para Mason ahí la aguanta y juega hacia Creigen mala entrega finalmente recupera el Clyde pero la vuelve otra vez a ganar el Espartans skin a la banda derecha para Nguangui no va a llegar recupera fácil otra vez el Clyde y escuero de Stevenson hacia allá aún no me gusta esta jugada porque aún no se ha hecho el cambio la presión Malcom para Skulion remata venga ya Adams tío el cuarto juega contra el noveno de la división superior entonces esto no es un play-offs yo pensaba que había un play-offs entre ellos tío bueno pues es buen dato venga el lío le reventamos igual cero miedo voy a pedirles un poco más venga tenemos jugada Alex con Match recibe de nuevo Alex mala primera entrega pero el rechace le vuelve a favorecer y la sube el Espartans la banda izquierda Maheiri penetrando toca hacia atrás ahora para King recibe Henderson bueno ahí el cambio ritmo de Henderson la hace el 9 para Maheiri remate y golazo que sutil el tiro de Luke Maheiri para poner con su pierna derecha el 2-3 y de nuevo por delante a los visitantes en el partido contra el Cleidy vámonos eh ojito cositas a uno del sexto y del quinto y bueno ahora no a dos del Elgin City ojo que se acerca el Espartans papá en el 64 Stevenson para Grant ahí va el centro al segundo al salto Adams bloque ahí el portero del Espartans con la calma Adams mete pelotazo largo arriba que gana Henderson Kreigen ahora abriendo a la izquierda para Mason aparece ahí el extremo la pega arriba vale cambios vamos a quitar a Blair por Brown sale Kreigen por Gibson Gibson no era malo en realidad venga vamos a meterla además entra contento Alex por Bobby Daly sale en Wangui por Arons en principio y me quedaría un cambio más igual meto meto también a Dishington va hacemos ya los cinco cambios vamos a por ello es un play-offs entre cuatro equipos tres de esta división y el noveno ah vale que el noveno entra por eso vale 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 está guay Migat ahí la ganaba Henderson la baja para King escuero del Capi ahí está en Wangui en la banda derecha recorta y juega ahora por dentro hacia Henderson este filtra para Maheidi tapona Dunagi escuero de Mason para Luke remate que tapona Green esa bola parece que se va a corner no pero había fuera de juego están tirando más que nosotros pero nuestro XG es increíble falta a favor directa match arriba vamos 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 se puede equipazo tío tenemos aquí dan trece para el final gente seguimos a dos de Legend City que está ganándole al Forfar brutal como se está poniendo la liga en la rata final Green arriba buscando a Malcom al salto la prolonga pero ese balón tiene que ser nuestro Gibson la gana y la pone arriba ya pelotazo buscando a Brown Dunagi se adelanta y recupera balón a la banda llega Dansmour este penetra filtra Renay nos mete gol tío Martin Renni joder en el 82 tío pos ofensivo y a animarles va venga va se puede equipo que mierda tío no me jodas hombre cuatro minutos estaba ya hecho Craig para Cameron ahí está el once bien Luke Maheidi que está haciendo un partidazo con un doblete buscando el hat-trick Luke a la derecha para Dishington uno de los que entró en el final de este partido más del siete sigue Dishington Rasita Maheidi la aguanta Dishington de nuevo Gibson vamos eso es tío que bueno que bueno vale calma calma por dios calma por dios aguanten ahí como sea que partido es este tío madre mía hay otra jugada hay otra jugada Gibson con ella ahí la aguanta conecta hacia Bobby Daly Bobby Daly para Rolando Arons QD tapona ahí la robaba pero por suerte Rolando lo hace muy bien y vuelve a recuperar aunque se queda tendido en el terreno de juego Rolando que es mi hombre el de cristal match a la izquierda para Maheidi aparece Luke más del delantero que la puede tener la juega hacia aquí y golazo que partido no increíble tío vaya partidazo vaya partidazo chaval de locos de locos brutal eh pues nada partido completísimo avanzamos y a por otra cosa tío o sea exagerado eh exagerado el partido eh y nos ponemos ay tío el cabeza Pedro volvía a ganar ostras este tío ¿no? tío Rolando ya entiendo porque estaba libre macho se lesiona cada dos días loco vaya mojonazo tío de cinco a seis semanas o sea que se va a perder ya todo lo que queda ¿no? bueno igual podría llegar para los play-offs igual podría llegar para los play-offs pero vaya vaya palazo ese ¿no? aparte el récord de goles de la liga y lo dicho creo que llega ¿no? tío o sea brutal loco ganamos pero siempre con un problemita tío lesión de cinco a seis semanas de el bueno de Rolando bueno es lo que hay ojo la afición encantada por la evolución de la visión del club mantenerse esto era objetivo para la para esa temporada quería la afición que nos mantuviéramos oye pues mira era un reto superior al que marcaba la directiva ni tan mal y bueno a ver qué tal porque todo se aprieta vamos llegando poco a poco a ese final y está todo en juego voy a poner por aquí entreno ahí está perfecto y a ver qué se nos viene por aquí poquita cosa a ver contra el boni este qué tal vale Mason Henderson Maheidi Miggat en el equipo de la semana seguimos ahí con la lesión evidentemente somos favoritos para el partido hablan por ahí del Dandy United que algo ha ganado y se viene nuestro partido que era un partido de menos o algo ¿cómo es esto tío? solo juega uno aquí hoy qué raro ¿no? bueno vamos a darle caña y a ver qué tal ¿no? de cara al partido pues Alex se va con la selección ¿y cuándo vuelve tío? o sea mañana maravilloso bueno pues nada metemos a este hombre me llevo a Tapping por aquí eh pua están muy cansados ¿eh? vamos a meter a Alan también pero ¿y este partido tan pegado tío? y ahora viene pero ¿no era un partido por semana loco? pua y ahora jugamos contra el Forfar nada pues voy a rotar más gente va a entrar Tapping aquí en Wangi con Dish por Dishington King por Coatz de pivote metemos a Gibson aquí entra Armstrong vale ¿dónde está por cierto? vale Coatz está ahí ok se estaba buscando ya ese vale ahora nos lo voy a cambiar por Newman y Migat ¿tengo algún central más que meter por aquí? no porque el otro lo vendí ¿no? vaya panorama tú el que tenemos aquí montado pero bueno voy a rotar tanto como pueda y se acabó la delantera está un poquito justa pero bueno a ver cómo va la cosa ¿no? ¿serán que movieron por las semis de copa? pues puede ser entonces igual sí lo que pasa es que tú miras los partidos jugados este no se ha jugado todavía y salimos todos con 30 a lo mejor es que lo jugaron el día de ayer o algo yo qué sé es raro ¿no? bueno vamos a darle caña gente vamos contra ese Bonnie Rick Rose y a ver qué tal ¿no? yo voy a animarles por aquí un poquillo por ahora un par de tiros por parte del Bonnie el Bonnie Rick Rose este voy a hacerlo el tema de la presión que hoy estoy un poco olvidadizo a confirmo ya por ello centro al segundo Henderson la manda afuera vamos 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 y la clave va a ser que el Adams este se quede con nosotros muy buen portero ¿eh? y además está subiendo y todo ¿eh? 19 añitos de la casa Armstrong para Mason ahí va el centro al segundo palo Dishington Henderson 22 goles que lleva Blair Henderson brutal ¿eh? ahí estaría ¿eh? estoy haciendo un reto con un equipo de Islas Fero y de momento he llegado a la liguilla de Conference League ojo no está mal Pablo oye a disfrutar ahí de ese reto puede ser puede que sea como en Inglaterra que el coincidir Liga de Copa mueve en el de Liga puede ser igual Chris sí es probable ¿eh? por cierto Niji muy buena sé que nos habéis saludado antes bueno estamos ahí va 0-1 empezamos increíble ah bueno ahora nos pone que tenemos uno de más ah ya está olvidado se jugará el partido para ellos más adelante igual nos la han movido por eso ¿no? coach arriba para Grigor ojito que la Liga parda al central pero ya más o menos rectifica y juega adelante ese balón suelto lo va a pillar Tipping está esa zaga suplente del Spartans Mason la mueve al otro lado para Coach el joven capitán del Spartans Dishington ahí la atrás hacia Tipping balón arriba buscando a Henderson remate de cabeza arriba Henderson te lo remata todo ¿eh? te he pasado antes te he pasado de ti tres kilos ¿no? lo siento muy buenas temprano por cierto es que os voy leyendo un poquito ahí por fascículos ¿eh? bueno un minuto por aquí de añadido decirle que no estoy del todo contento que espero más de ellos salen todos motivados así que bueno a ver qué tal la segunda parte estaríamos con este resultado a uno del Peterhead pero claro con un partido de más así que bueno lo bueno es que empezamos a tener ya la diferencia de goles en positivo tío no sé en esta liga cuál se tiene en cuenta si la interna o la global supongo que será como en Inglaterra ¿no? la global digo yo ¿no? bueno hay jugada por ahí Armstrong con rosca arriba la saca Martin tío ostras tú vaya paradón pues correr ahí para el Spartans va Alan pierna izquierda centro al primero la saca Stewart balón suerto que pilla Luke Mahady y hacer cambios voy a cambiar ya a Brown va a salir también Russell Mason por Newman y realmente he cambiado los de arriba estos de aquí ya son todos suplentes así que con esos tres cambios creo que aguantamos y ya ¿eh? no toco a nadie más de nuevo saque a esquina tiene Spartans ahí está Armstrong balón colgado que saca Grigor ¿qué pasa Chinky? el stream ha comenzado a las cuatro y algo no ha sido un horario fijo como tal pero bueno el horario fijo está puesto exclamación horario y lo tienes por ahí a veces un poquito antes a veces más tarde ya sabéis ¿no? vengamos ahí voy a ver si les puedo pedir un poquito más creo que no ¿eh? igual calma en verdad voy matando el partido y se acabó ¿eh? voy a meter ahí voy a meter ahí un poquito de ritmo menos y ya está ¿no? no sé si desde el móvil sale cuando tiempo llevamos pero bueno en el PC ya sabéis que os aparece ¿no? aparece justo debajo de lo que es la pantallita os pone el tiempo que llevamos en directo así que bueno y con exclamación uptime también sale por ahí ¿no? bueno 3D te ha añadido para que esto concluya y se vino ahí la victoria ¿eh? pues genial vamos ahí perfecto ¿eh? muy bien hecho de todos modos hemos estado explicando cositas así que tampoco te has perdido mucho cierta medida si viste su último episodio ¿no? bueno estamos a 1 pero hay que ver hay que ver cómo van haciéndolo ellos en la siguiente jornada para pues bueno valorar hasta qué punto estamos a 1 ¿no? por aquí el Spartan va a enfrentarse al Forfar viene el partido ¿eh? ¡ojo! la directiva nos quiere dar un contrato ¿qué hacemos tío? nada le voy a decir que lo gasten en otra cosa ya sabéis que podemos tener opción de despedir digamos la carrera de este entrenador en la partida retirándole cuando le acabe el contrato o cuando tengamos una charla con la dirección porque quiera digamos nuestra cabeza directamente ahí podamos mandar a tomar por culo al entrenador ¿vale? son dos momentos en los que podemos mandarlo a tomar por culo y prefiero el momento no renovar y a decir verdad que mejora instalación de entrenamiento dicen que aunque nos aprecian que nos callemos la boquita ya estaría ¿no? vale por aquí elogiamos a Adams criticamos un poquito a Russell vamos a ir avanzando a ver qué tal vale por ahí que me viene el partido ya contra el Forfar bueno pues se viene partidazo destacado contra este Forfar en la última jornada hemos logrado una nueva victoria y estamos ahí a uno de meternos en el playoff que justo jugamos contra a quien hay que no no es el Peter el Peter viene más tarde es el Forfar el que está ahí arriba que estamos en realidad cuatro de ellos han empezado a pinchar o algo o sea el primero de coña le pillamos pero ya no fue tan imposible el segundo y el tercero flipas ¿eh? bueno lo dicho hemos ganado un partido pero lo teníamos ahí pendiente o algo o nos lo han adelantado por el tema de la final probablemente sea por eso así que bueno aún tienen que jugar ellos a ver dónde nos colocan tras eso ¿no? de cara al partido como ha sido tan pegado es que llevamos ahí tres partidos en una semana prácticamente pues tenemos a esta gente que se me mueren vamos a meter por aquí a Alan que es el menos cansado de los suplentes en defensa que ha ido donde vamos un poquito más justos se lesionó a Arons así que bueno metemos a Newman por ahí y por lo demás full titulares tío porque no estamos para para otra cosa es un partido hiper importante lo bueno es que lo jugamos en casa así que vamos a ir a darle caña y a ver que sale de este partido a animar a saco y a ver si suerte y se gana va yo espero que sí venga sagrada ya con todo les he dicho a la delantera que no tengan mucha presión vamos a darle duro Gregor Calder es el que arbitra el partido ahí está Rey Magninon o algo así maquinon maquinon maquinote bueno pues ahí está este tío ha hablado varias veces en noticias no sé por qué pero tengo ganas de partirle la cabeza así que vamos a muerte vale por aquí vamos a meter más presión metemos más insistente y a por ello centro que le va a Mason al palo empieza fuerte el Spartans y eso que no hemos cambiado todavía el tema de la presión Craig Henn ahí está McKenna recibiendo la controla Match que la pone la banda izquierda para Mason la saca Enditi escuero de Morrison pelotazo arriba que vuelve a ir la zaga del Spartans empezamos ya con ocasión eso es nos queremos comer al forfar ahí está Henderson balón atrás para McKenna recibe y toca hacia Match el 4 con McGuangi ahí está McKenna para Migas de nuevo toca con calma de Spartans qué manera de reconstruir este equipo ha sido brutal los fichajes, las ventas y lo que tenemos ahora Mason ahí está el 13 tacón a Alan recibe Migat lo comentábamos en el último episodio creo que son solo 3 jugadores los titulares que aguantan desde el principio de la partida antes de hacer todos los fichajes que son Wangi el cedido por la banda derecha Kreigen que era por así decirlo la estrella en cuanto a nivel del equipo es el que más nivel tiene aunque es veterano 32 años o 33 ya igual centro el segundo Patterson y gol el tío voy a meter ofensivo y les voy a animar va, se puede y Blair Henderson el resto han sido fichados o cedidos así que bueno a decir verdad la verdad que el equipo ha pillado mucha cohesión y familiaridad para tanto cambio en poco tiempo y eso mola no sé si será también por el parche quiero creer que sí va, tenemos 3 ocasiones por ahí 4 ya nos tienen que sacar una jugada va, venga que no se diga hemos empezado muy bien 7 tiros no nos llega ninguna no se ríe y venga ya en el centro a ellos Ross al primer palo venga ya hombre de verdad que es esto tío a ver la realidad es que nosotros estamos teniendo una remontada muy buena pero sí que es cierto que el nivel de ellos es muy fuerte se ve todo muy igualado pero la realidad es que ellos tienen muy buena plantilla bueno he vuelto a animar pero han pasado de mí 3 tiros 2 goles tío y los 3 a portería que le pasa al forfar loco bueno pues lesían de Blair lo que nos faltaba ya tío lo que nos faltaba ya el mejor jugador del equipo de largo con 22 goles hasta ahora la temporada va y se lesiona tío algo más algo más para jodernos ya la vida en esta reta final de temporada tío vamos a decirles que tienen que espabilar y vamos a ver la segunda parte que tal tío venga va animamos voy a meter muy ofensivo tío a la mierda o sea es que es un sin sentido esta mierda que cojones pasa loco ni una jugada tío nada tío la mejor defensa de la historia ellos que cojones es este partido tío vamos a meter por aquí a Daily que entra motivado aunque un poco cansado entra también tapping por dentro Mason sale por Newman y bueno serían ya cuatro cambios me queda una ventana por ahí Morrison para Munro pelotazo arriba buscando a Patterson que parece que la espada de la defensa no lo mal vamos en ultraofensivo sale Adam pero a por uva que robo tío de partido ¿no? me parece que nos están estafando increíbles tío o sea ni de coña cuatro tiros cuatro tiros tío a portería tres goles venga ya hombre venga ya hombre lo que tú digas lo que tú digas crack pues nos han jodido macho vamos a broncarles tío vamos a broncarles bajo ofensivo porque nos van a caer más goles y tampoco quiero eso pero mira las ocasiones tío y el XG o sea mira las ocasiones el XG la posesión y vamos 0-3 perdiendo venga ya hombre McCallum ahí está el forfar pero este partido yo lo veo simulando en estadísticas y digo tío que mierda es esta es que de verdad King ahí la pone por dentro buscando a Yassin Brown remat y gol vamos y lo peor de todo es que nos han jodido a la estrella encima tío o sea el invento tal y para colmo nos lesionan a la estrella esperemos que no sea grave porque ya es lo que más me jodería confío en que no sea grave pero telita Enditi con ella lo que sí que es cierto que estoy notando es que creo que en el tema del parche de lesiones igual hay más lesiones en los partidos y menos durante durante los entrenos y tal y eso me mola King la aguanta la sensación es que durante la temporada pues ha habido menos lesiones que sin parches de lesiones quizá un poco más que con el anterior parche que yo tenía pero no sé sí que es cierto me parecen más interesantes estas lesiones ¿no? Maheidi ¡Vamos! ¡Vamos! Me vengo arriba tío me vengo arriba eh tío me vengo arriba voy a meterle la la máxima presión y que eviten pase el portero como esto ese remonte es increíble Enditi la banda Newman presionada pero el cuero lo vuelve a ganar Forfar ahí está el jugador Ross de este Forfar Newman recupera cuero de Bob Bailey ahí la coneta hacia Kreigen jugada que acaba tenemos otra Carswell para Ross en el centro del campo le abra la banda izquierda para Patterson venimos a hacerle un 3-5 al último de la liga Bailey la rechaza de cabeza el cuero que le va en Diti penetra en Diti centro a la olla el remate al palo venga chicos arriba que hay algo más de 2 minutos se puede hombre dame una más dame una más dame una más que pena tío hemos estado ahí nos han robado nos han robado en nuestra cara ha sido esto una robada sin sentido pero bueno aceptamos pulpo animal de compañía y a seguir peleando no hay otro que pena eh bueno Blair lesionado de 4 4 a 5 semanas con el fisio bueno pues otro que si vuelve acaba la racha de 7 partidos seguidos sin perder si vuelve será ya para los play-offs vaya palo este tío casi que me jode más la lesión de Blair que el tema de ahí está por cierto el ganador del 2024 de New Jens Gaby que haber perdido el partido la verdad pero bueno estuve leyendo la descripción del parche sobre lesiones y dice incrementar el 90% de las lesiones sobre el juego original habrá que ver cuando estés en decisiones superiores a ver cómo se comporta que le han subido las lesiones bueno pero te tienes que fijar en las updates igual las updates luego lo han cambiado no lo sé eh a lo mejor han subido algunas lesiones y han cambiado otras no lo sé tampoco eh bueno llegan talentos nos los ponen como dioses pero bueno el primero lamentable Jimmy Guilty consistente bastante decidido oye Jimmy tiene detalles pero bueno Jimmy me lo llevo de una chaval vale esto va fuera fuera eh fuera vamos a meterle tres años vale tres años 1600 y cerramos Jimmy de una John Goulin John Goulin no Josh Gibbons o Gibson tampoco luego aparte esta gente uy escúchame es inconsistente pero mira que números tío 15 en remate que cojones loco pero que cojones Andrew pero Andrew pero Andrew tres años y calladita la boca ya estaría hombre no sé eh como el Andrew este cuidado eh a ver Andrew donde estás Andrew Andrew Cooks que es en su desarrollo en su juego como progrese me va a dar igual su juego la verdad Cameron Lodditch este tío pero y este tío Trumpista de ataque con mucha recuperación física tiene un buen sacrificio determinación que personalidad tiene han tocado lo de los canteranos yo creo eh Cameron Melovivar también eh nah esto esto no tiene ningún tipo de sentido eh que nos hayan contrato juvenil quiere bueno que nos hayan salido ya tres tres loco y este tiene baja determinación tío pero tiene aceleración también buena técnica serenidad tiene desmarque doce pero y esto tío es consistente claramente aquí ha habido hey no quiere el Kray de mierda bueno a ver si lo ficha luego el director deportivo esto que es tío me lo voy a llevar también al Yannick este eh pero de una eh a lo que tú quieras Jani Jalili informal informal no me gusta la verdad no es malo eh tampoco vale y Benjamin Benjamin ya no ya los últimos de estos bueno estos son buenos talentos pero esto yo creo que ya pasó ¿no tío? what Campbell Smith tío nah estoy flipando con los canteranos estos eh ahora vamos a ver cuál es nuestra capacidad de sacar canteranos vamos debe de ser mierda eh Eugene Connelly reis gemel y el keskin este nada ya ya los últimos bueno ya solo hay uno ¿no? la primera vez en mi vida que veo todos los canteranos porque estoy flipando eh oye cuidado eh vale por aquí economía menos 5000 que ahora ganaremos algo de pasta con el tema este de de lo de la copa que viene en breve vale ahí está el primer marido del mes de marzo vamos ahí y eso que nos han robado increíble en este último partido la vida 8 y 8 y medio el ambiente bastante bueno ok prima de un euro por gol se quejará joder papipas ahí está joder con el feline escocés oye no fuera coñas tela con los canteranos tela con los canteranos vale que el director de Portillo fiche lo que quiera vale lo que quiera mirar es eso o sea tenemos tenemos por debajo de la media estamos en uno en preparación juniors adecuada de contratación media estrella o sea es mala y aún así creo que nos hemos llevado como a 5 o algo así ¿no? esto es de coña o sea me encanta vale por aquí contratos cerrados muy bien y está el director de Portillo también haciendo sus movidas anuncia la promoción de un bill 24 ok semana de entrenamiento en revisión vale elogiamos criticamos por cierto viniendo medio a los juveniles que están aquí ya o sea es que bueno este ha llegado ahora creo ¿no? o sea es que los hay ya con un nivel que está cercano al plantel titular ¿cuál era el que el que era brutal tío? bueno el Andrew Cox era bastante loco joder no no lo creía yo el equipo tío como mira si yo a Fútbol Manager como juego divertido pues no juego a FIFA juego solo Fútbol Manager así que yo creo que eso ya responde a tu pregunta sí era el coche el Andrew este tela pero había otro por ahí que no aparentemente no parecía tanto pero era ambicioso tío a ver si lo encuentro tío este es consistente en verde este se viene para el primer equipo el Jimmy Guilty este pero de unísima tú de unísima vale Jimmy Guilty de una el Andrew no sé yo Eric Halili ¿este dónde era? de Kosovo este lo pasa que era informal al final se lo han fichado ese yo pasé un poco de él el más es este no era Campbell Smith era este consistente bastante ambicioso polivalente este tío no puede jugar centrado en pista de apoyo ¿verdad? bueno hay que mejorarle algunas cosas quizá a lo mejor más de pivote defensivo quizá ¿no? bueno está ahí ahí creo que sí que era centrado en pista de apoyo mejor este lo vamos a subir también Campbell Smith fichaje ¿dónde está esta mierda? muere el primer equipo Riz Gemmel central tapón este tío tiene muy poquita fuerza cabeceo muy mal mala determinación vale luego estaría el Andrew ¿no? ¿dónde está Andrew? Andrew me lo he saltado ¿no? a ver eh sub 18 Andrew Cox ¿qué hago? ¿lo subo también a este? ¿o qué chavales? sí, sí soy consciente de eso javos soy consciente de eso tío pero pues eso en resumidas cuentas teniendo en cuenta mi experiencia ya en otras partidas con este nivel de cantera no hubiera llegado una mierda pero sí sí soy consciente de lo que comentas por ahí tío el tema de preparación y luego también de mejora y tal ¿qué pasa Alberto? ¿cómo estamos tío? muy buenas para el que no lo sepa pues bueno puede tener ahí el texto para leerlo y tal que por cierto la próxima vez por cierto no ponerme textos tan grandes porque al final intento leeros a todos y me para mucho el stream por así decirlo aunque agradezco la info ¿qué pasa Jim? muy buenas ¿qué dice el Jordi? no tiene potencial ¿no? se verá se verá se verá no hay que descartarlo igual a ver este chaval no le voy a dar mucho minuto también os digo el Maheidi es el que llevamos titular este tío no va a tener demasiado minuto pero lo bueno es que es ambidiestro tiene buen encaje muy buen remate vamos a llevarlo al primer equipo también vale pues después de haber revisado los nuevos canteranos me voy a quedar en el primer equipo entonces con Guilty ahí está un chaval que tiene un encaje excelente consistente puede mejorar en el futuro mucho bastante decidido tiene muy buena pinta este es el que más buena pinta tiene yo creo en desarrollo le vamos a poner intensidad doble vamos a meterle como centrodampista por la izquierda el extremo de apoyo que tiene que aprender a jugar ahí y la capacidad para mejorar especialmente en centros le voy a poner ahí que mejor increíble en velocidad está aceptable tiene que mejorar mucho en centro y técnica que le va a venir también bastante bien y luego quizá le mejoremos agilidad puede que también le venga interesante pero quiero que sea una bestia centrando porque en estas ligas es lo que más más interesa él es la primera opción la segunda es este Andrew Cox que también le metemos intensidad doble vamos a meterle como ariete y a mejorar pues yo creo que la aceleración la tiene un poco justa el cabeceo también quizá le metería le metería quizá lo mejor alcance aéreo puede ser alcance aéreo no joder cabeceo juego aéreo valentía como lo tiene el tío este 9 es que tiene 7 tío y para rematar me viene muy bien ahí un buen ariete aunque no llega tanto como el hombro objetivo a rematar por arriba pero si mejora pues ni tan mal aunque quizá es cierto que cuando son muy jóvenes merece más la pena la velocidad tío vamos a meter la aceleración va sí mejor vale y luego me he llevado a un tercero que es Smith Campbell Smith que también consistente bastante ambicioso podría mejorar mucho en el futuro tiene muy buena pinta este Campbell Smith que es el que he dudado más de qué posición ponerle y creo que me lo voy a llevar al final de pivote defensivo tío porque viene muy bien en entrada en técnica y creo que me va a venir bastante bien pues esto ya le va a costar más en subirlo marca G6 y vamos a meterle evidentemente pase para que mejore el pase y la visión que yo creo que es clave con intensidad doble vale pues esos son los tres que iremos dándole minutos a partir de ahora de entrada Aarons como está lesionado no sé hasta cuándo vamos a meter por ahí a Guilty que le quiero ir dando ya oportunidades que creo que puede ser hasta mejor opción que Newman deben estar ahí bueno le sale Newman porque él no conoce la posición pero en cuanto juega unos cuantos partidos debería de conocerla y luego en el centro del campo tenemos a Gibbons Armstrong y Coatz y de esta gente pues bueno Gibbons acaba de llegar Armstrong no hay tantos partidos inconsistente creo que me voy a quitar a Armstrong Gibbons lo tenemos de centro de la pista apoyo y Coatz jugaría que también ¿verdad? sí entonces Armstrong sale y metemos aquí al nuevo que sería Smith y luego me quedaría Cooks que lo pondría por es que Russell tío es bueno Russell es bueno tío está seguido de cerca y tal y quitarme a Russell me da un poquito de pero también es inconsistente y todo el rollo tío o sea que vamos a dejar ahí a los tres nuevos y a ver qué tal me mola vale por aquí Forfar Dumbarton partido importante y nosotros que vamos contra el Elgin City que está justo por debajo nuestra así que a ver qué tal vamos a darle caña por todas Henderson le iba a cambiar por Brown por aquí me iba a llevar a Russell y en principio ya estaría ha entrado bien el nuevo canterano porque me permite el completar ahí la zona delantera que si no no tendría para quién meter bueno tenía un canterano que volvió no un canterano un chaval que volvió de una sesión creo me parece pero bueno lo dicho vamos al lío y a ver cómo va cómo va la movida tío aceptas sugerencias para futuras series de momentos que no acepto futuras series Jimbo tío ahora mismo me lo podéis soltar igual pero es como casi lo que me entra por un lado y me sale por otro cuando estoy empezando cuando estoy en una partida no pienso en lo que vendrá la verdad sinceramente y ahora mismo estoy tan contento con este formato también que es el formato que quiero llevar en la próxima yo soy más de eso de improvisar un poquito por mi parte pero sí podéis recomendar igual aunque ahora mismo chicos ya os digo como con Jimbo jugarás en el siguiente partida ni idea es que no quiero que haya siguiente partida ahora mismo ahora mismo solo quiero jugar Spartans así que ya se verá chicos ya se verá lo próximo y al final eso a mí al menos me genera como yo no soy vosotros pero a mí me genera no estrés porque a mí eso no me estresa pero como tío como que no disfruto de lo que hay ahora vamos a disfrutar del Spartans hay mucha serie por delante lo que venga ya vendrá y cuando llegue pues llegará pero ahora mismo me da igual bueno vamos al lío voy a poner por ahí más más presión por aquí y vamos que nos vamos Raid con ella en cara remata y para adentro se vino a ver que eso no quita que yo las series como tal las pienso bastante y especialmente pues bueno las reglas y todo el rollo viene un poco en base a mi experiencia con lo que ya he jugado hasta la fecha y también con lo que me apetece por supuesto al final llevo mucho tiempo jugando a fútbol manair y sobre todo lo que hago es jugar cosas que me molen más allá de lo que pueda por así tenerlo más o menos expectación yo lo que quiero es jugar algo que me apetezca a mi después de todo lo que he jugado ya pues hacer cosas que a lo mejor ya he hecho o enfoques que a lo mejor definitivamente nunca me han animado pues no me apetece yo quiero jugar como digo algo aunque sea repetitivo o sea perfectamente podría jugar 7 ligas seguidas 7 partidas en la misma liga sin problema que a lo mejor a alguno le satura pero si a mi realmente es lo que me apetece pues a muerte nunca he hecho eso de 7 partidas seguidas en el mismo sitio pero si he hecho 2 o hasta 3 partidas seguidas en Inglaterra por ejemplo y tan disfrutado que hay gente que le puede un poco rayar y preferiría a lo mejor irse a Zimbabue a jugar pero a mi por ejemplo irme a una liga de esas exóticas para mi no es exótico para mi es aburrido entonces bueno también depende mucho de los gustos y todo el rollo pero ya os digo ahora mismo full Spartans y ya cuando venga pues ya me sentaré y ya lo pensaré en su momento en Wangui ahí está a la derecha le están dando una curra que no tiene ningún sentido balón al segundo Mahidi arriba venga va que no se diga hombre a por ello voy a meter ofensivo tío no sé recta final y se viene la clásica Kreigen con Rosca al primero remate arriba igual se están ya a lo mejor acomodando en la posición saben que han cumplido el objetivo y están ya de relax espero creer o sea quiero creer que no pero bueno veremos Cameron para CUNY ahí está Maquiwan por dentro recibe Cameron balón aquí de nuevo dale temprano enorme muchas muchas gracias tío pues siempre hace esos tres meses ahí suporteando la comunidad de la gorrilla tío abrazo enorme y muchas muchas gracias loco vamos KPSS otro mes más apoyando no puedo seguir mucho los directos por Curro pero no me pierdo un vídeo en JT me alegro un montón tío leer eso temprano y ahora pues tendré las dos opciones igual por Curro y tal a lo mejor no te lo puedes ver entero y pues puedes verte ahora la versión más más resumida así que pues oye me alegro un montón tío de que estés ahí suporteando que me vean más por el otro lado pero que suportes por aquí también que al final es es lo mismo Duño que pasa muy buenas me encanta la partida se está haciendo muchas gracias fútbol yo creo que está muy guay yo creo que el enfoque está súper chulo el parche está súper disfrutón y ya os digo ahora mismo es que no paso de futuras partidas quiero seguir disfrutando del Spartans que que tiene una pintaza increíble bueno por aquí vamos a a criticar a esta peña vamos a decirles que tienen que mejorar pero sí si la partida está siendo a mí me está recordando muy a mis inicios aquí en en la plataforma cuando he jugado en el kid y tal me estoy pasando muy bien la verdad está siendo muy muy divertido vamos a ver si nos dan alguna más creygen para Nguangi parece que llega jugadita centro del segundo palo remate que saca la defensa el balón suelto le pilla lo pilla Match pero la vuelve a sacar el Elgin City estamos durmiéndonos un poco tío hay que espabilar creygen para McKenna ahí la juega a la derecha para Nguangi centro un poco pasado que se pierde fuera tío no sé qué está pasando dos partidos seguidos empezando como el culo no me mola nada tío a ver estoy contento igual porque se ha hecho algo ultra épico esta temporada pero joder me da pena que no podamos llegar a lo mejor a los play-offs por dos tonterías Match ahí la aguanta el 4 balón atrás para Alex la mueve el ex del Chelsea toca el pase buscando a Joaquín Rapper corta y escuero del Elgin City que se va al contragolpe tío nos pillan fácil ahí arriba right para Dingwall bueno Alex qué cojones has hecho menos mal que el otro es malísimo la manda al palo tío qué desastre vale cambios Brown va a salir por Maheidi ahí qué tal que él sería el segundo mejor Maheidi aquí vamos a meter a Cook a ver qué tal lo hace va a salir también Match por Coats no Coats no tiene que entrar ahí Guilty y vamos a cambiar también a Mason por el nuevo era Russell ¿no? Jamie Russell entra lo nuevo chavales a ver qué tal vale Alex sale por Bobby y tendría un cambio más para hacer pero me lo voy a aguantar confirmamos y para adelante la pega Match arriba igual no ganamos pero bueno por lo menos vamos a hacer debutar a tres chavales nuevos que eso es lo que mola también yo voy a animarles por aquí tenemos jugada Kreigen pierna derecha rasita y al pie de Cooks ahí está buscando a Daly ¿qué es esto? penalti tiro libre pero dámelo tío madre mía tú qué barbaridad Kreigen para Cooks de nuevo recibe Kreigen balón a Cooks ahí le mueve el delantero ahora a la izquierda para Nguangi como están tocando ya los canteranos balón a Daly penalti vamos no sé quién lo tira porque no está Henderson que lo tiraba siempre él empezamos partidas en Escocia y en ambas me echaron a media temporada bueno aquí ya sabéis que si ocurre pillaremos otro entrenador así que Kreigen remate va adentro pero sí parece que es difícil la liga a largo plazo 2 a 1 venga va que se puede hombre animamos de aquí Taranguangi creo está con la amarilla tío Joaquín en Nguangi sale va y que entre por ahí Dishington vamos ahí balón a la banda McEwan corta pelotazo arriba que debe de ganar rápido la zaga del Spartans para buscar el empate venga va se puede McKenna ahí la toca Bobby Daly Daly que abra a la izquierda hacia Russell más de Russell con calma la cambia de lado ahí el joven talento escocés toca para Nguangi que penetra más del 18 sigue Nguangi centro hacia Maheidi remate arriba que pena tío y estamos tirando más que ellos loco otra vez igual que no llegan los goles tío 2-13 de Xixi yo no entiendo nada de lo que nos está pasando la verdad McKenna ahí la busca Rasa y al pie de King recibe el medio centro toca para Maheidi de nuevo Guilty toca hacia Kreijen ahí está aguantando la bola de Spartans Daly no lo ve claro y Atrasa para Adams la juega hacia McKenna McKenna hacia Guilty este con aquí un balón por dentro a Cooks que bueno el pasa Maheidi mano a mano ¡Vamos! ¡Eso es tío! ¡Que nos están robando loco! ¿Qué es esta mierda? el Xixi increíble las ocasiones brutales tío y no entiendo nada 24.000 tiros para hacer un gol loco ¿qué es esto? 2.72 de Xixi tío no me jodas hombre no me jodas tío 19 tiros 19 tiros tío 2-2 venga ya hombre por Dios no sé me siento muy estafado pero bueno muy bien lo que ellos digan es que estamos ya a 5 y con uno menos y con un partido más que el Stranjer tío nos han jodido increíble tío nos han jodido increíble tío que asco eh pero bueno es lo que hay toca avanzar ¿no? Cooks lo ha hecho muy bien asistencia en el debut y Guilty bate el récord del jugador más joven de la historia dale dale loco dale Jimmy Guilty eh una apuesta fuerte por este chaval eh jugar normal ponen por aquí para la Highland Lowland bueno pero podría mejorar mucho bastante decidido a dormir ya eh ojo objetivo logrado en cuanto a convertirse en el equipo consolidado de la de la cuarta división ya os digo espero que no bajen mucho el ritmo por haber conseguido el objetivo la digamos el equipo la plantilla porque dos partidos en los que hemos jugado muy bien muchas ocasiones uno perdemos otro empatamos y nos ha jodido mucho el tinglao eh pero justo jugamos ahora contra el que está más pegado nosotros que está a 5 con un partido de más o sea perdón con un partido de más nosotros así que vamos a ver si lo hacemos guay y bajamos un poquito la diferencia porque si no se nos va a la mierda de hecho que nos quedan son 5 puntos lo que hay de diferencia y nos quedan 3 partidos los dos en casa contra los más duros veremos a ver aún hay opciones pero está muy difícil es lo que hay ¿no? hablan por ahí de las lesiones y bueno avanzamos por ahí ¿no? a ver que llega yo estoy jugando en el Monscale de Gibraltar he empezado a ser una temporada y quedé primero como y quedé como segundo y me dio el paso a la primera ronda de la conference y he pasado 3 eliminatorias ¿no? yo la verdad que en este tipo de ligas por ejemplo en Escocia a mí la verdad que lo personal el tema de la de la competición europea oye si llego lejos pues genial ¿no? pero no es algo que yo vaya a tener muy en cuenta probablemente priorice más porque creo que la economía va a ir bien de por sí creo que no va a hacer mucha falta bien ahí crecen ya no está rayado creo que no va a hacer mucha falta el tema del dinero extra que nos den que siempre es bueno pero para la solidez de la economía creo que va a ir bien de por sí así que probablemente si me dan a elegir y tengo que forzar en un partido titulares de liga o en conference o Europa donde sea priorizaré la liga seguramente que muchos igual como que valoráis mucho ¿no? el llegar muy lejos en equipos humildes o de ligas inferiores a competiciones europeas y tal y yo no lo veo tanto o sea la razón de haber cogido un equipo en Escocia es ganar la liga con César o sea Europa bueno sí está bien ¿no? cuanto más lejos mejor pero tampoco es algo a mí que me que me haga como digo centrarme mucho en ello yo creo ¿no? bueno lo dicho se viene el partidazo por cierto Adams increíble tío Adams por favor quédate tío no quería renovar o sea no quería contrato última vez que negociamos con él acaba el contrato pero es lo que hay no hay manera ¿no? bueno tenemos a Anderson todavía lesionado de 6 a 12 días vamos a meter por aquí se pierde tío el partido contra el Celtic que pena ¿eh? vamos a meter a Maheidi y titular Cooks ¿eh? que ha dado asistencia en el primer partido ¿eh? madre mía Cooks ¿cómo va? y me llevo por aquí a... ¿dónde está Russell? ahí está por lo demás todo perfecto pues vamos a darle caña a ver qué tal va este partidazo en el que ojalá logremos ganar para darle un poquito de tensión a esa recta final a la competición ¿no? en la cual como digo en la anterior jornada debutaron los 3 canteranos que hemos subido al primer equipo y justamente el que juega por el centro del campo batió el récord del jugador más joven ¿no? en debutar con el Spartans vamos allá ahí está el Strong Raid manejando la bola yo rápidamente le meto por aquí un poquito más de presión a los chavales y como digo estamos jugando muy muy bien pero suelen empezar increíbles estos rivales a ver si en este partido en casa damos el nivel nosotros y podemos ganar ¿no? hay jugada por ahí para el Strong Raid no, jugada que se acaba voy a empezar pidiéndoles un poquito más tío vamos a empezar duro con ellos amarilla para uno de ellos pero la falta directa es para ellos rematan el rechazo y gol tío que pereza ¿eh tío? madre mía tío es increíble como arrancan yo entiendo que es un poco por lo de la presión ¿no? ya cuando van entrando ya en el cambio de la presión que hacemos ya varía un poco la situación pero tío tanto loco es que es mortal ¿eh? los primeros minutos son horribles tío y aquí hay que ganar o ya es hasta luego no hay más ¿eh? en Wangui la pone aquí ahí recibe el centro de la pista Dolan le quita la bola y la toca hacia McPhee este con Williamson Gallagher para Armour ahí la juega a la derecha hacia Or venga chicos hay que presionar y robar hombre Armour remata ya está le salió todo y hasta aquí llegamos parece ¿no? qué pena tío ya con esto sería inviable se pondrían a 8 creo ¿no? y con un partido de con un partido de de menos ¿no? que bueno está por ahí el Peter Hitt también hay que ver si suerte y pierde pero es que tío todos los partidos igual ¿eh? nos meten ahí dos goles y luego empezamos a remontar y acabamos de largo con mejor XG y más ocasiones que ellos en este partido parece que lo de las ocasiones va un poquito más de lado pero pero vaya rachita macho Kreigen ahí la juega hacia Cux un Kreigen que hace poquito dejó de estar ya preocupado por una antigua charla que se hizo igual un poquito más dura de la cuenta y en la que el tío se cabreó ¿no? McKenna para Migatz ahí está desde el centro del campo viendo a la de Spartans de nuevo McKenna para el central veterano este con Match Alex a la izquierda aguanta y la atrasa liando la parda para que beneficie una recuperación y casi el tercero del Strandreer tío estamos fatal voy a broncarles ¿eh tío? estamos haciendo un partido en defensa yo creo que esto es ya que se están se están ya relajando tío o sea el objetivo está cumplido y ya pues oye si te viene y me acuerdo ¿no? Kreigen con Rosca el primero McKenna remate y gol ¡vamos! Sirán McKenna ahí está anotando el 1-2 vuelve a respirar un poquito ahí el equipo vamos a meter ofensivo tío y a la mierda animamos y con todo arriba están ellos con mejor exí más ocasiones menos posesión a ver si alguna va a mí algo hombre ah jugada en contra no tío jugada en contra no ahora el primero Ewen al palo la saca McKenna aquí la rechaza y juro que le va Cooks ahí está el chaval Andrew Cooks animarles ahí un poquillo vamos al descanso y a decirles que no no me está gustando que espero que lo haga mejor y a ver la segunda parte chavales venga tenemos jugada Migat el empate igual tampoco nos vale Craig Henn atrás a Alex hay que hacer dos goles como sea Alex para Mason está el veterano treintañero ahora es Alex el que la pone arriba para Nguan y recibe Maheidi que remate increíble pero se le va arriba tío venga chicos va estamos cerca hombre 13 tiros del Strand Raiders están hinchando igual or para Ewen ahí recibe Gallagher Gallagher la cambia de lado hacia Dolan Dolan controla cambio de ritmo penetra centro a la olla el remate la saca Adams y es corner a ver si si logranamos un playoffs o un ascenso ya directamente yo creo que el portero se quedaría pero a lo mejor en cuarta no le apetece jugar la temporada que viene igual se ve sin equipo y se lo piensa piéndonos una pasta brutal pero bueno habrá que ver me molaría quedármelo la verdad porque es joven puede crecer está creciendo ya pero está difícil parece está jugando ofensivamente muy bien esta gente voy a animarles otra vez pero entra jugada para ellos Dolan para Williamson de nuevo Dolan centro al segundo llega Howie que ha pasado tío penalti tío pues ya estaría espectacular ahí se viene chicos el 1-3 que pena tío está muy bien la verdad estos rivales al principio 36 goles lleva el tío este estos rivales al principio de la temporada no había quien esto si ese y a ver estamos haciendo lo que se puede partido en casa esperaba un poco más igual pero pues bueno al final al final parece que no va a poder ser ¿no? vamos a quitar a a Alex por Bobby voy a sacar a los chavalillos metemos ahí a Guilty sale Russell no sale no estaba al centro de la pista tío aquí está le metemos por Match Match está bastante bien en verdad igual puedo quitar a Adam y cambiarle de lado y quitar a Kreigen y meter por ahí a Coach me caería un cambio más en Wang y por Dishington va hacemos ahí los cinco cambios animamos a los chavales y parece que hasta aquí la temporada igualmente muy contento chicos 45 puntazos por ahora y aún nos quedan creo que dos partidos más o sea que oye feliz por lo logrado que en cierta medida al principio de la temporada antes de hacer toda esta reconstrucción yo pensaba que igual descendíamos y se iba a la mierda la partida y de aquí solo se puede ir a mejor o sea los buenos los tenemos ya renovados los malos se irán para permitir pues que puedan llegar otros que a lo mejor pues como digo ayuden de mejor manera al equipo han llegado canteranos que tienen buena pinta y que irán creciendo y de hecho hablando de canteranos asistencia de nuevo de Cooks dos partidos dos asistencias y no es el pase lo que mejor se le da igual gol de McKenna grande el tanto vamos a seguir animando ahí que bueno le metemos hoy un poquito de miedo al Strandre ir aquí en la reta final del partido y lo dicho la economía brutal o sea que oye muy contento y ahora es cuestión de que la cohesión aumente que la familiaridad está perfecta pero la cohesión creo que está en bueno o así o sea que tiene bastante margen de mejora y la temporada que viene con el estilo ya bien marcado los roles bien colocados y demás reventar del minuto uno París ahí la juega hacia Williamson Williamson arriba pelotazo que gana McKenna fácilmente este con Migat Migat para Match recibe Maheidi la adelanta hacia Dishington Dishington centro a Cooks remate y parada abajo de París buena actuación ahí del portero y mejor tiro la verdad que el tiro de Cooks ha sido brutal pero que pena que ha tapado bien ahí rápido el portero rival está jugando un 7 de media Andrew balón a la olla la saca Ewen creo que le va a Williamson y lo bueno es que estos canteranos la verdad es que en cuarta escocesa el nivel es bastante flojo ya han llegado ya tienen nivel para jugar en el pie de equipo es brutal Williamson ahí va con Rosca el primer palo la saca Maheidi balón que va a ganar Coats se la quita de medio pelotazo arriba que gana McPhee ahí la juega hacia Dolan presión sobre Dolan quedan menos de 2 minutos de partido uy que salida más mala de Adams tío que barbaridad que barbaridad pues minuto y medio que queda para concluir el partido una pena hemos soñado ahí con el empate pero nos vamos de aquí pues con 2 por debajo bueno es lo que hay se ha hecho lo que se ha podido partido difícil y pues se ve que hasta aquí la liga y ahora pues a disfrutar del partido de copa no habría otra una pena pero bueno es lo que hay por Dios leo por ahí arriba depende de tus gustos en equipos de ligas con muy poco coeficiente te dan 2-3 millones por el llegar a conference y al menos haces profesional al equipo si no está mal pero ya os digo al final pues es un poco gustos y tal aunque a mí a ver de por si yo no me iría a una liga como digo muy muy humilde solo por el objetivo de entrar a Europa a mí es un un estilo de partida que no me no me fluye no me motiva no me gusta entonces yo voy como a ligas más inferiores como por ejemplo esta pero el objetivo de ganar la liga pero porque la liga en sí me atrae me parece muy divertida la liga escocesa me parecía antes de entrar y me lo está pareciendo ahora o sea que pero bueno como digo al final que ya os digo que la pasta no está mal pero pero bueno al final gustos un poquito yo por haber participado las 3 rondas de conference me he permitido solventar la economía hasta 3 temporadas siguientes ¿no? he podido solventar la economía lo muy importante porque si no con lo poco que se gana de premio porque arriba claro a ver a nivel económico te viene muy bien te viene muy bien esto está claro ¿no? esto está muy bien pero ya os digo como es algo que yo sé seguro que no se va a poder ganar ¿no? la conference a lo mejor la chatarra league igual la puedes te la puedes llevar a un equipo en una liga muy muy humilde ¿no? haciéndolo todo muy muy bien pero es muy complicado casi imposible que te lleves una champions una Europa League pues bueno se podría ver también pero bueno al final pues es eso es competir en algo donde sabes que es prácticamente imposible ¿no? bueno gente vamos a darle caña ¿no? a ese partido contra el Celtic que yo creo que es el más interesante que nos queda aunque ganemos estos dos partidos ya serían 6 puntos y no podríamos optar al play-off de ascenso así que bueno una pena ya os digo tanto lo de Rolando como lo del delantero ambos creo que han marcado un punto inflexión en la reta final de la temporada con sus lesiones una pena pero bueno el fútbol es así y es lo que hay ¿no? perdón ahí el estornudo bueno pues vamos a salir vamos a poner por aquí a Cux que le cambiamos por Maheidi de nuevo me llevo por aquí a Russell ¿le da? sí Russell y por lo demás todo perfecto a ver qué tal ¿no? en este partido donde yo no puedo cambiar esto hasta que empiece a jugarse hay que meter dos portidos es verdad que no me acordaba tío pues me voy a quitar me voy a quitar creo que a Russell entonces por el portero y ya estaría vamos tal que así vamos a darle caña y a ver qué tal en este encuentro que yo creo que va a ser muy chulo tío a ver cómo cómo se nos da vamos con todo ahí está Rogers de entrenador de este Celtic a disfrutar de esta de esta oportunidad a sacar mucha pasta y el resultado nos da igual jugando con una con un joven talento aquí no escocés en la delantera vamos a meter más presión no mucho más vamos a poner estilo cauto y vamos a darle duro bueno pues la primera Cameron Carter Vickers no me ha dado tiempo a hacer los cambios y ya nos meten gol de falta indirecta en el uno de partido brutal luego veremos a ver cuánta gente hay en el estadio y todo eso ojo que no es en casa del Celtic que es en campo neutral ¿le han puesto en campo neutral esto? no lo he visto a ver en el Handen Park como comentaba Stis ahí que era el el territorio neutral guay ¿no? Alex con ella ahí la hace atrás para Migat peludazo largo arriba que corta Carter Vickers la gana Mason en la banda izquierda centro a la olla el remate Mahevi la saca Hard ese balón suelto lo pilla King puede acabar jugando aquí y gol que dice el jabón de mi vida se estaban reservando chicos se estaban reservando se gana el Celtic ¿eh? nada te imaginas me vuelvo loco estamos en la final termino la serie ya ahí está donde juega la selección escocesa ¿no? ahí está Struik a la banda izquierda para Taylor este con Deysen McGregor es increíble lo de Cooks Andrew Cooks jugando contra el Celtic de Gladwell en la semifinal de la Copa de Escocia a tres días escasos de haber llegado al equipo Johnstone con 15 años Carter Vickers ahí la guanta atrasa para Struik esa bola Struik con ella la Juacia Lauper este para el asiático Howe o así se llama Deysen al remate gol tío que pena va 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 no pasa nada sigo creyendo que a lo mejor el rol ideal sería portero es que al tener la leña tan arriba tío portero de cierre defensivo no sea el ideal pero me da mucho miedo jugar con un portero de cierre defensivo de este nivel pero bueno vale Wizard muchas muchas gracias tío por ese meace de Práin y esa ñazo ahí eh vamos no que dice increíble pues yo creo este tipo de partidos sobre todo muchas muchas gracias tío por ese meace de Práin esos 12 mesazos espero verte por aquí disfrutando con esa gorrilla y lo dicho encantado de verte por aquí yo creo que como digo el tener esta posibilidad de jugar este tipo de partidas creo que es lo que más engancha el ver crecer a jugadores que no son reales el disfrutar de equipos humiles que van evolucionando creo que es lo más divertido y sobre todo el parche que nos está reviviendo la oportunidad de poder seguir disfrutándolo en esta versión de Fútbol Manager cosa que yo creía ya que era inviable debido a la situación actual del juego en grandes ligas o ligas un poquito más menores pero con también buenos equipos bueno vamos a ver que sale de aquí parece que es penalti o no sí es penalti lástima yo voy a animarles pase lo que pase Adam Kim 7 y medio a ver si la falla el Turbul este que es Jesús ¡Adams! está increíble ya oficialmente se va del equipo o sea te hace una parada de un penalti increíble en el 6 a Turbul hasta luego Adams muchas gracias por todo vamos a centrar ya la olla la saca Match el cuero que le va a Bonanotte ahí está recibiendo el jugador del Celtic balón a Johnson ese Celtic debería tener a vaga creo por la banda derecha de Bonanotte pero que lo vendieron en esta partida venga gente va que no se diga ahí está Turbul de nuevo jugada para el Celtic centro al primer palo Johnson fuera se fue el equipo un tiro y un gol Johnson ahí la juega hacia Bonanotte otra vez otra vez Johnson con Lauper recibe Bonanotte de primeras Quinta Pona y escuelo que va arriba para la carrera de Cooks ahí está el chavalín ahora hace Carter Vickers anda aparta 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 te mete un guantazo hard para McGregor la juega la banda balón a Taylor Taylor arriba buscando a Turbul aparece de nuevo el medio campista que tiene hambre de gol después de haber fallado ese penalti por parada de nuestro portero cuidado ahí que nos metemos en propia macho la saca King voy a meterle más presión tío en verdad está bien está bien me vengo arriba venga animamos vamos chavales un error que costó un gol hablan de Jordan Match bueno es normal es brutal que estemos aguantando el 2-1 Bonanotte la bola colgar a la olla el salto strike parado de Adams otra vez madre de Dios chaval este portero el típico portero que es malísimo cuando juegas contra la CPU y se hace el partido de subida pues en este caso de loco de loco Turbul ahí la juega rasita para Deysen aparece otra vez con Turbul pero ahí fuera de juego venga va minuto 26 hay que creer tío está habiendo muchísima jugada y esto solo puede indicar que va a caer el gol del Celtic el tercero antes de irnos a descanso pero bueno ojalá que no Johnson para Bonanotte bien Cooks ahí robando pero la vuelven otra vez a ganar ellos Turbul ahí en la frontal atrás a Taylor Taylor que recorta en cara Juan Cortigol estaba claro tío mira que lo acabo de decir Maeda que pone el 3-1 mucho nivel aquí en ese Celtic algún día algún día 15 tiros en 35 minutos es una barbaridad hayan metido un gol también es increíble no se puede ver el aforo por ningún lado como después del partido antiguamente en otros FM te lo ponían en el descanso te ponían la gente cabida al partido y todo el rollo les digo que esperaba más de ellos pero bueno está haciendo lo que se puede en definitiva segunda parte ese es con uno del Jordan Match está jugando un partido de mierda falta indirecta a favor del Spartans la tiene Kreigen a ver si la metemos nos puede dar la vida esto dale Kreigen por tu madre ahí va el centrompista la pone Alex gol que dices que dices me vengo arriba chicos a la mierda más presión me quedo un cauto pero con más presión confirmo y se vienen los cambios que dices que dices que es esto 3-2 tío 3-2 hay que creer vale cambios sale Match y entra el chaval el tirón está el chaval joder aquí está Campbell Smith nervioso confío en él se marcha Mason también y entra el otro Jimmy Guilty con la cantera empezó todo entra Dishington también que está en la mierda y 3 cambios y ya yo creo 6-4 de McKenna vamos a meter por ahí a Daly es que Daly tío nada McKenna no lo puedo quitar a ver puedo quitar poner a McKenna en medio y meter a Daly en el lado eso sí vamos a hacer eso va tenemos jugada con ella Johnston la juega buena nota otra vez Johnston para Lauper corta Maheidi se la quita de medio el delantero la juega la banda donde tiene que correr Cooks el quinceañero Carter corta escuelo de Paul Strick creo que es Paul Strick ¿no? me parece o no sé ahora va ¿qué pasa Morgan? muy buenas ahí está Turbo la banda recibe Taylor más de Taylor ahí se frena cambio de ritmo lo vuelve a colgar balón al segundo llega buena nota solo la va a pegar la va a pegar la va a pegar tapona la defensa el rebote ¡Adams! madre mía Adams tío madre mía Adams tío increíble Adams el partido de su vida literal le van a llevar las ofertas y no solo de Escocia la temporada ¡Adams! de la temporada que viene ¡Adams! ¿qué dices? nada es increíble ¿qué es esto? el portero este que se ha metido por la nariz el portero este Turbo que la pone a Buanote otra vez la bola que le va a Turbo es que se ha parado hasta un penalti Buanote que la recibe toda la OPR remate arriba Adams le ha metido miedo claramente increíble 26 tiros tío 26 tiros va Turbo de nuevo ahí va el centro al primer palo la saca Alex va a dar un suelto que va a cazar Buanote queda poco ya para el final centro a la olla el salto golazo el Juan King Yu este es muy bueno por arriba se nota vale vamos a cambiar equilibrado y vamos a animarles va Adams dirá mira yo no puedo hacer más 11 disparos parados qué barbaridad lo de Adams qué locura 15 para el final atiene Turbo de nuevo Rasa y al pie de Carter que deberían jugar para MacGregor y a punto estuvo a hacer otro el balón que dio en el larguero y se salva el Spartans pero partido bastante decente el que estamos haciendo gracias evidentemente a Adams que se ha parado 11 tiros qué ida de olla voy a meter ofensivo tío a la mierda vamos a hacerle ahí un poco la envolvente en la red final a ver qué tal de cara a los cambios me queda un cambio más vamos a quitar a Andrew Cooks puedo meter a Sim Brown y metemos a Luke ahí de Darieta a ver si nos da alguna no creo nada pues oye contento contento tío no sé hasta cuándo van a dejar pero bueno ahí está termina el partido nos han reventado como era de esperar a veces es el Celtic es una ida de olla pero bueno les digo estoy contento con el resultado han dado la cara que es lo más importante y ahora vamos a ver la pasta que nos dan 4-2 resultado final 52.000 personas recibimos 17.000 por haber jugado a las semifinales de locos de locos más de medio millón qué barbaridad qué barbaridad qué barbaridad increíble increíble tío o sea es una pasada dónde puedo ver lo del tema de abono patrocinio ingreso dónde se ve lo del tema de será en recaudación debe ser esto mes actual 754 pero claro más lo que hemos ganado en los partidos que se han jugado ya este mes exagerado exagerado es un premio un premio a la temporada y a la reconstrucción tan bestia que hemos hecho y como digo para haber cambiado tanto el equipo tener la cohesión en bueno ha sido una locura qué guapo qué guapo ha molado el que tuvimos en el Plymouth ese fue me sonaba toda la cara qué tal funciona el parche de aquel lesiones mejora la economía etcétera el parche aquel de lesiones ah el parche digamos de aumento de realismo estamos probándolo Morgan pronto haré un vídeo hablando del tema pero por ahora sigo probándolo es lo bonito de esta copa que te pilla el celtico Rangers en primera ronda en su casa y te arreglan la colmilla claro bueno no sé yo si hubiera ido tanta gente a ese partido no sé si hubieran ido 52.000 personas creo que hubieran ido menos si nos hubiera tocado en esas primeras rondas creo que al ser semifinales de la copa ha sido ya el acaboso o sea ha sido una locura o sea yo creo que ha sido el mejor contexto posible porque un equipo de cuarta recién ascendido que llega a semifinales de copa de Escocia que es la más importante y se encuentra un Celtic es como bueno pues date con un canto en los dientes que eso te va a pasar una vez en la vida y ya sabes bueno Mahidi que progresa adecuadamente tres estrellitas ya el chaval ni tan mal hablan por aquí del partido contra el Peterhead o era el Forfar este no sé cuál viene ahora el Peterhead creo ¿no? sí creo que sí ¿no? pues vamos a darle caña chicos a ver cómo se nos da este partido en el que ya pues en la liga no nos jugamos nada bueno vuelve Henderson buenas conexiones por ahí vale pues en principio poca cosa ¿no? ¿qué tal por cierto está mi colega Smith? estaba progresando mi chaval ahí estaba ¿eh? le ha bajado un poquito lo del tema del potencial ahora ¿qué tal le han puesto ahí a Cooks también las notas? bueno Cooks se mantiene ahí fuerte ¿no? y Yelty ¿qué tal? Yelty también también se ve fuertecito ¿no? irán entrando tampoco nos calentemos irán entrando vamos a darle caña a este partido chavales y como digo a ver qué tal contra el Peterhead ¿no? cuanto más ganemos pues mejor más arriba estaremos y más nos darán al final de temporada de pasta ¿no? así que vamos a darle caña y a ver qué tal lo de ese partido por aquí voy a poner la presión más altita me va a venir ofensivo tío porque al final me da la sensación de que es como mejor jugamos y bueno no he probado nunca positivo igual positivo puede ir guay también ¿eh? por el hecho de que somos de ganar mucho la posesión y tal vamos a probar a ver qué tal va la cosa voy a pedirles un poquito más se me rayan un poco a ver qué tal ¿no? suave es una mente llena la clave es que sea en su casa ¿no? no sé yo cuánto aforo tendrá el... ¿tú crees que llena un partido de primera ronda de copa en su casa? no sé yo yo creo que yo sigo pensando que creo que nos dan más pasta habiendo jugado en territorio neutral ¿no? no sé bueno Arran Smith más que nada por ser semifinales ¿no? al final tiene que ser eso progresivo ¿no? es como si te encuentras en la liga española en Real Madrid en la primera ronda en el Bernabéu si te lo encuentras en la ida o la vuelta de semifinales ¿no? de copa ¿no? no sé quiero creer que debe de haber más debe de haber sido un premio mayor ¿no? ya no solo por eso sino también por lo que hemos ido ganando hasta llegar a esa ronda también ¿no? o sea que evidentemente un equipo de esos te va a ganar te lo encuentres donde te lo encuentres es lo más probable raro sería que el que perdías contra el Rangers o el Celtic que son los dos únicos grandes ¿no? de la liga escocesa a nivel más de europeo y tal pero es que encima como digo si lo encuentras más tarde yo creo que tienes más aforo y aparte de encima todo lo que te han dado de pasta hasta entonces también en la copa ¿no? por pasar de ronda a foro y demás ¿no? o Kifi para McCarthy remate arriba venga va va se puede hombre el Peter Hilly va como primero ¿eh? en cuanto al al estado de forma venía una racha muy muy buena se ha notado ¿eh? al final los equipos más grandecitos de la liga que en la reta final han metido ahí el subidón y han apechugado un poquito más y se está viendo ¿eh? que no no llegamos al nivel igual ¿no? pero bueno vamos a ver si como digo en el último al menos ganamos porque este parece está difícil ¿no? Craig Henn ahí la pone a la derecha para Nguangi aparece centro directo para Maheidi remate y gol ¡vamos! ¡qué bueno tío! o jugamos partidos en los que tenemos 200 ocasiones más que el rival y no metemos ni una o jugamos un partido en el que tenemos dos ocasiones y metemos un gol nunca lo entenderé Stirling que la pone arriba ese remate que se pierde directamente fuera el gol para el portero del Peterhead ese cuero arriba que corta ya el Spartans balón de Adams ahí aguanta el portero Joacía McKenna esté a la banda para Nguangi se la tira larga Nguangi pero Goldie le tapa bien y es cuero otra vez del portero de estos rivales de nuevo balón largo arriba que va hacia McKenna que la pincha y la juega hacia Adams ahí la busca larga arriba Adams pelotazo para un Henderson que la baja bien hacia Maheidi aguanta el 24 toca para Nguangi cambio de ritmo muy bueno de Nguangi aparece ahí a ver si la puede colgar Nguangi rasa ¡vamos! se lían un poco ahí en defensa y se pone por delante en el partido del Spartans let's fucking go eso es tío qué bueno pues lo dicho dos tiros a portería dos goles tío yo no entiendo nada de verdad Maheidi lo típico les toca a ellos o nos toca a nosotros sin mal pelotazo arriba sale bien Adams Adams debería ponerle como digo de portero de cierre defensivo tío lo tengo que hacer luego porque si no es que la defensa está muy adelantada y se come se come son balones ahí en uno para uno no le doy tiempo a chicar como portero de defensa la que es del Celtic tiene 60 cas de estadio el range es 50 el siguiente en Premier está sobre 20 por lo que si te tiene que tocarte un Premier claro la cosa es que nos toca uno de ellos pero ya os digo que creo que el escenario era perfecto vamos Henderson ahí estaría let's go 3 a 1 vamos eso es tío brutal aplica aplica madre mía tú como vamos no tres tiros tres goles pues ya estaría vale por aquí Alex por Bobby Daly vamos a cambiar a match por donde está tío siempre ahora ya me sale como para ponerle directamente vale Jamie por Guilty y Blair le cambio por Luke y meto por aquí a Cooks vale me caería un cambio más en Wangy por Dishinton el de siempre confiamos y vaya nada yo estoy contento la verdad ha sido una temporada increíble o sea ya está no hay más la temporada que viene a pelear el ascenso a muerte Dishinton al segundo la saca Goldie balón suelto que pilla King King con Mahedi puede ser fuera de juego igual ¿no? venga va animamos o sea no creo que lo que haya ocurrido vaya a suceder otra vez ha sido demasiado demasiado locura Daly para Cooks o a la izquierda hacia Guilty que bien ahí aparece la joven promesa del equipo remate ¡Gol! ¡Vale Jimmy! ¡Vamos! Nah estos cantanos son la gloria tío o sea que barbaridad es esta tío que hayan salido tres cantanos usables tío de 15 años nada una locura McAllister para McCarthy ahí está Brown explicándoselo al equipo con mejor forma hasta el momento en la competición increíble vale Oscar McKenna la baja cuero de Adams se tira ahí al piso con la calma con tiempo ahí para pensarse la jugada y pelotazo arriba balón al largo que prolonga Kreigen para Maheibis sale Cherry vale vamos a bajar un poquito el ritmo ya yo creo que es lo que toca ¿no? pelotazo ahora largo del porteo rival la ganaba Smith pero la vuelve a recuperar el Peterhead por el centro del campo recibe Stirling desde la frontal penetró pero Adams le tapona y es corner nada qué bueno es Adams tío cuánto se le va a echar de menos ha sido un fichajazo y mira que el portero que teníamos antes no era malo tampoco pero es que Adams brutal qué bien otra vez Adams ojalá el problema es que se queda libre y probablemente se ve un equipo mejor pero si se quedara en el equipo ojalá nos lo pudieran ceder en el Dandy United este que a lo mejor le renueva tampoco se sabe eso nada voy a alogiarles que han hecho un partido de locos están hechos ya todos los cambios y tenemos ahí jugada Kreigen con ella pierna derecha la pone arriba saca McCarthy la pilla Guilty madre mía Guilty madre mía Guilty chaval nada pero Jimmy pero Jimmy el partido de su vida eh 15 años doblete que dice increíble ¿no? madre mía Jimmy chaval míralo ahí está dando pases eh 15 años chaval espectacular McCarthy para Goldie ahí recibe el 4 Goldie penetra remata y golazo hasta luego y al Dandy United que no se note que es el equipo de mi partida ahí está ahí está el Dandy que tenemos ahí ese ese convenio con ellos bueno pues poquita cosa más ¿no? estaría esto hecho ¿no? poco más que decir se han hinchado a disparar tío bastante lamentable su capacidad para hacer goles 48 puntos estamos a uno del Elgin City a ver si suerte a ellos les toca un rival difícil como el de esta jornada están empatando contra el líder ahora ellos ¿eh? y podemos acabar quintos ¿no? creo que es donde están ellos ¿no? sí ahí está Adams recibiendo este para McKenna sube un poquito más ahora Adams como portero de cierre ¿no? Dishington para King el 25 que toca hacia Dishington de nuevo penetra al diestro va a acabar jugada ¿no? juega atrás para otro de los canteranos Smith atrás a el chavalín para Daly Kraken con King King para Dishington madre mía como toca el Spartans ¿eh? fútbol de salón increíble aunque la saca ahora bien el Peterhied parece se van arriba Ward por la derecha juega por dentro conecta a McKee otra vez la bola que le va a Ward el once que empieza a correr con ella la filtra hacia O'Keefe que tiene disparo al palo el rechace saca Daly la prolonga Kraken la gana Cooks fíjate que puede haber contra ahí la pirante Wilson pero recupera King que es esta jugada en serio no acaba en nada es la típica jugada larguísima que siempre acaba en gol bueno pues ya está ganamos que es lo que importa y jugando increíble con un Nguangui que se lleva un 10 y un chavalín el de la banda izquierda que mete dos goles espectacular este hay que felicitarle por la pedazo media que ha hecho pero evidentemente me voy a ir a buscar a Guilty que es una locura o sea varios interacción hablamos elogiamos último partido el chaval ha estado de 11 así que avanzamos Guilty bate el récord del goleador míralo el goleador más joven de la historia tío que grande que es Jimmy Guilty que viene de hacerle dos goles al al Peterhead tío increíble este chaval sale a su una parte y le mete dos madre mía que pedazo de de talento escocés acabamos de sacar vale renovación chicos de un año con sueldo o sea es un año más es un año más lo que nos dan renovamos o qué si no a ver al margen de la realidad es que al margen de la es un año lo mínimo que puedo renovar al margen de de la mierda esta de tener que jugar equilibrado y la mentalidad esta depresión tan lamentable que tenemos el equipo parece estar cohesionado y yo creo que un año al menos o dos se puede ir bien con este equipo y luego ya a lo mejor cambiar de entrenador pero creo que sería una liada meter un entrenador nuevo con otro estilo táctico que nos pueda volver locos y tener que hacer otra reconstrucción digamos así que más vale lo lo conocido en este caso y creo que sí seguimos con Paul al menos un año más vale por aquí Connolly hablan de Smith que anima al público Campbell Smith Campbell Smith es una bestia anima al público tío espectacular que dice el Ricky como estamos loco muy buenas que pasa hay lagas que dice el tío por fin coincido ya que el trabajo me es incompatible hoy he tenido fiesta dice el tío como estamos hay lagas un placer por aquí hombre Spartan puede perder a Armstrong que dices no le quedaba contrato ah no no le acabo este año es verdad sí es uno de los que paso el tema equipo creado no es un equipo real vamos a ir avanzando a ver que llega por aquí el Spartans hablan del siguiente elogiamos criticamos vamos ahí ¿no? bastante bien gracias por preguntar hombre a ti por pasarte por aquí tío tú que tal Ricky como va eso Peter Heath Dumbarton y bueno si viene el último partido ya contra ese Itzfayfi por aquí todo perfecto pues vamos a darle duro ¿no? vamos a darle caña y a por ello la segunda parte estoy metiendo siempre a los chavalillos así que bueno a ver que tal sí está guay el escudo el nombre está muy chulo está muy chulo creo que hay uno el Bli de Spartans ¿no? de muy conocido ¿no? el fútbol humilde de Inglaterra que tiene un aire que van ahí de verde y tal también ahí con el con el casco este romano podemos decir ¿no? pero este también tiene ahí su rollo ¿no? bueno esto es gol legal ¿no? ¿qué dice? Blair Hemerson ahí estaría no me fijé cuánto ganamos de recordación pues algo más de 600.000 hemos sacado el Spartans me ha ido mal no se va a poder ascender este año al final pero temporada brutal hemos jugado el partido que hemos perdido en semifinales contra el Celtic hemos sacado ahí un montón de dinero la economía está mucho mejor de cómo empezó o sea nada brutal Mitchell la pone al segundo palo al salto la saca Mason balón por ahí que gana Alex este con Kraken recibe Matt si es cuero que le vuelve a ir a Alex ahí está buscando a Kraken este la pone a Keane ya la mueve el centro de la pista que toca para Maheidi ese balón que juega otra vez hacia el centro de la pista Keane que la pone a Nguangi remate que fuera de juego queda anulado ¿no? sí, sí hemos jugado en territorio neutral contra el Celtic hemos sacado eso 600 y pico mil han ido 52.000 personas al estadio ha sido una burrada tenemos ya la economía hecha la verdad Easton este juega hacia Slutgery balón de Newton Newton para Mitchell Mitchell que la mueve más del 16 conecta a Austin ese pase recibe otra vez Mitchell Mitchell encara atrasa a Nicole remate que manda afuera qué grande este hombre sí, de hecho probablemente después de este partido cuando termine ya la temporada pidamos profesionalización del equipo yo creo que deberíamos ¿no? o sea, estamos con más le se ha animado mierda estamos con un montón de dinero y y si no es eso pues mejorar instalaciones de entrenamiento sería también lo suyo o ambas cosas primero por supuesto la profesionalización sería brutal aunque no sé si nos lo van a permitir estando en cuarta no sé si el fútbol digamos profesional empieza a manera obligatoria en tercera no sé cómo va la historia ahora mismo no tenemos ningún equipo profesional de la liga no sé si ahora al descender si extiende alguien de tercera ocurriría eso que habría algún profesional pero evidentemente si nos da la profesionalización sería un plus increíble para la temporada próxima Maheidi para Henderson especialmente para el entrenamiento de los jugadores y pues que mejore la cohesión más rápido etcétera Maheidi la izquierda y esta look la aguanta más del 24 centro a Henderson y golazo dale 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 Henderson 25 goles chaval increíble Henderson eh qué bueno que es tío qué bueno que es tío no me jodas que no he cambiado lo de la presión no la he cambiado tío y le estamos arrollando a esta peña yo flipo y no he puesto tampoco lo de lo del portero este lo del portero de cierre defensivo la verdad que el Ips5 este está en la mierda ya toda la pinta Rangers estuvo en cuarta división no hace tanto claro pero lo del Rangers es un caso un poco aparte yo creo Pat Slattery que pone ahí el 1-2 el Rangers es un poco un poco la excepción igual pues claro partirían con una barbaridad de pasta y es yo creo que un poco diferente no sé veremos veremos cuando lo pidamos miraremos a ver si suerte y nos lo dan estaría guay la verdad bueno 1-2 bastante tranquilo el partido ahora en el 60 haremos cambios y que entren ahí los chavalillos de la cantera y tenemos ahí jugada McKenna ahí la aguanta y cede hacia Mach ese balón Kreigen con Maheidi está a la izquierda para Mason de nuevo la bola que vuelve a ir a Luke Maheidi llega el capitán el día de hoy remata fuera claro lo del Rangers fue eso fue el que refundaron otra vez el equipo y tal Kreigen ahí va el centro a la olla Henderson al palo el rechace la remata creo que fue Migat pero otra vez de saque esquina voy a animarle va voy a animar no tío que vamos por delante que se me está yendo la pájara menos mal que no se ha aplicado Kreigen para Nguangi ahí está el diesto otra vez con el centro de la pista la pone a Maheidi punto de penalti detrás hacia King Kreigen que acaba vale y hace los cambios ya se marcha ¿dónde está el pivote tío? ¿por qué me lo han puesto aquí? bueno entra Campbell vamos a quitar a Blair por Maheidi y entra por ahí Cooks sale Mason por Guilty y entra también por aquí Daly ojo que se vino el gol vale el último cambio me lo dejo por ahí 1-3 gol de King vamos ahí o de Nguangi uno de los dos ha metido el golito no sé quién ha sido ha sido Nguangi grande ahí bueno pues entran los chavalines y disfrutar ya estaría balón arriba largo Doherty lo corta Wolves la baja ¿quién la gana? Kreigen ahora intentaba ahí filtrar Wolves tapona cuero de Cooks este con Maheidi la pone por dentro a Guilty madre mía Guilty chaval Jimmy Guilty tío tres goles en dos partidos tío quince añitos nada espectacular espectacular este hombre qué desfase tú qué desfase cómo está jugando qué barbaridad vamos ahí Doherty ahí la pone arriba Wolves la baja de nuevo para Doherty más del 17 puede sacar ahí centro prefiere jugar atrás para Wolves que la cuelga Maskena la saca el cuero que le va a Newton se la quita King de en medio la gana Slithery ahí ataca List por la banda izquierda centro al segundo la saca Alex suero de Mitchell balón a Austin remate y gol voy a meter por aquí a Coatz y cerramos ya los cinco cambios y nada vamos a bajar un poquito el ritmo ya ya que estamos voy a poner voy a dejarlo así en principio iba a pedir un poquito de calma pero bueno creo que no hago nada más centro y para adentro vamos qué buena ahí otra más si llega a haber un poco más de jornadas igual se podría haber hecho otra cosa pero bueno también hemos pinchado un par de partidos ahí un poco feos que nos han condicionado esta reta final pero bueno en general muy bien yo creo que un año genial y ahora la temporada que viene a reventar del principio con todo bien planteado y a por todas Nicole remata balón al palo que creo que tocó Adams lo suficiente para que como digo la escupiera esa madera estamos ahí peleando la quinta posición pero el Alien City este juega contra el Clyde y se lo está explicando así que inviable pues oye una sexta posición que no está mal Alex la saca Mitchell para McManus Slatery recibe viene Smith tapando pero la acaba perdiendo McManus filtra a Mitchell se revuelve a Mitchell penetra a Mitchell remata Adams el rebote Nicole Adams Adams por Dios quédate tío ya le tienen que meter por pesados que son qué barbaridad tío lo de Adams se hizo un partidazo en el encuentro contra el Celtic creo que fueron once paradas me parece once o doce brutal bueno muy contento Nguangui salía tocado de ese partido pero bueno final de la temporada chicos acabamos con treinta y seis partidos jugados cincuenta y un puntos a siete de haber jugado play-offs de ascenso nada brutal Nguangui se lesiona pero leve elogiamos por aquí al bueno de Luke no sé si Nguangui le acaba el contrato la verdad le acaba el contrato el año que viene y no le interesa venirse al equipo a lo mejor una cesión el año que viene pero no sé si querrían darnosla y bueno temporada como digo que acaba tengo que hacer por cierto aquí un cambio que siempre se me olvida que es colocar aquí al portero de cierre defensivo porque si no problemas y en desarrollo le voy a poner portero de cierre defensivo tío quédate quédate Adams tío qué te cuesta tío qué te cuesta tío y Carswell que en realidad pues se quedará seguramente el año que viene como segundo portero sí o sí lo dejamos ahí colocado final de la temporada increíble en economía estamos en más de cientos mil que es una ida de olla vamos a hablar con la directiva y vamos a pedirle la profesionalización del equipo estatus profesional vamos a por ello y ya que estamos vamos a pedirle mejora instalación de entrenamiento también y ya que estamos voy a mejorar la política de fichajes de juveniles tres cositas que pedimos por ahí no creo que me dejen nada más no me parece a ver información visión directiva no ya no puedo pedir nada más a ver si nos conceden algo de esto nos fijan ya presupuesto la temporada que viene 117 mil para fichar chaval es una ida de olla y más pasta de la que vamos a tener que estamos gastando ahora mismo brutal como se notan los billetes yo lo que quiero ver como digo es eso bueno por aquí final de temporada más 15 mil seguidores la visión de cara a la temporada próxima que nos ha marcado lograr acabar la parte alta me mola muchísimo porque es un objetivo que hace que no se vayan a relajar mucho los jugadores de cara a la campaña próxima para pelear ese players así que mola un montón ya ese objetivo está guay no vamos de vacaciones vale dime por cierto que va a ocurrir por favor que ya la viene el informe y todo el rollo deberían tío es importante para mí ay que pena tío nada dicen que lo del estatus como que no lo del tema de instalaciones tampoco por la situación económica dicen y lo del tema de los juveniles tampoco tío vale pero van a hacer los juveniles al final hablamos con ellos y se lo piensan esto está bien porque van a venir mejores juveniles no me voy a centrar tanto en mejorar el que evolucionen en el filial pero directamente si ya están llegando y se están pudiendo utilizar imagínate si aún son mejores los que pueden llegar porque mejora esa política de fichajes pues entiendo que mejor todavía ¿no? vamos a darle un poquito más de tiempo a ver si pues como digo hay suerte y vuelven otra vez a mirarlo del tema del estatus profesional pero se ve que por ahora no es viable ¿no? Sam Newman vienen a por él voy a aceptar todas ellas no me importa que se pire con la llegada de los nuevos canteranos y bueno pues en principio debería de llegar ya el resumen de la temporada ¿el próximo FC 25 será con las VR? ni de apoyo tío la verdad que a mí ahora mismo el FC me da un poco igual tío ¿qué pasa Mitra? me sale para equipaciones del FC 12 para las ligas de profesionales de Inglaterra los equipos que tienen licencia de equipaciones no se descargan ¿por qué pasa? eso pues no tengo ni idea Mitrax tío no sé pregunta por ahí en el hilo del propio post a ver qué te dicen tío del hilo del parche ese no podía faltar el gol de Austin ¿eh? ¿qué pesaba ese tío? metió gol ni me di cuenta el equipo ha dado un salto de calidad brutal en la temporada bien eso está genial porque podremos llevarnos a lo mejor de la zona a ver qué tal a ver qué pasa ¿no? a ver qué pasa ¿no? en lo que se viene pero bueno en principio no hay no hay mucho que fichar la realidad es que lo que hay es que limpiar un poco el fondo de armario y con lo poquito que hemos subido del filial yo creo que va a ser suficiente ¿eh? no creo que me vaya a volver loco ¿eh? de cara a hacer mucho fichaje en defensa pues bueno habrá que ver un poquito qué tal porque sí que es una zona que podría ser mejorable de hecho voy a poner por dentro de hecho creo que es el más lento ¿no? sí le viene muy bien ser tapón titular ¿no? que es justo lo que estaba entrenando no pues vamos a ponérselo ya le van a centrar el tapón y en vez de rapidez que se centre en mejorar todo en general o sea puedo meterle igual colocación defensiva ¿no? colocación está un poquito más justo lo demás lo tiene sobre el 10 así que bueno ojo el presi podría irse y este tío se va a ir Craig Graham ¿no? que no sé quién es ah es el presidente podría poner punto y final a su carrera joder normal se va dejando el equipo habiendo jugado unas semifinales de Copa de Escocia a punto de ascender a tercera o sea mejor imposible ¿no? Spartan ha de froncer ojo ¿eh? se viene posible compra pues tiene toda la pinta tiene toda la pinta menos mal que aparentemente yo no iba a fichar nada así que bueno ya sabes lo típico ¿no? de hecho se retira bueno ahora lo veremos ahí está el Spartan el resumen de la temporada en cuanto a las llegadas han sido todas brutales bueno por aquí ha habido algún 4 de Arons que claro ha tirado el lesionado toda la temporada la verdad que ahí no podemos hacer más que eso y match que bueno que podría haberlo hecho un poquito mejor pero bueno para cubrir ahí zonas no ha estado mal ¿no? 7 y medio en la liga en copas 8 y medio y aquí 6 y 7 yo creo que ha estado muy muy bien tema de ingresos pues ha mejorado todo por retransmisión ni un euro Julio ni siquiera la copa entiendo que la la reputación debería haber mejorado un poquito pero bueno y bueno ahí están los mejores de la temporada en cuanto a sus roles sacamos un mejor del mes de marzo por ahí y bueno premios de clubes competición acción de historia bueno lo dicho pago colectivo del equipo termina la temporada acabamos sextos con los pagos colectivos bajamos a 635.000 y aquí aparece que se retira el entrenador ¿eh? no récord presivo el Spartans hacemos récord ahí en la temporada en nuestra vuelta aquí a esta liga que creo que ya estuvieron antaño Organs pegue al máximo goleador se quedó por ahí Blair con tercero con 19 goles es que este tío metió 36 en 30 o sea 33 en 36 partidos el Thomas Orr este ¿quién cojones es tío? bueno por aquí en el equipo de la temporada está en Wangui ni tan mal la directiva endurece el embargo de fichajes y diversos grupos se plantean la compra de Spartans ojo que no nos quiten la pasta cuando llegue el nuevo inversor dueño o lo que sea cuidado porque sí Graham se pira que es lo que quería ver por ahí se supone que hoy justo se va el presidente ¿no? salía por ahí la noticia de que se retiraba vamos a verla ahora pero en teoría se ha debido pirar ya o sea yo me vengo a información del club visión igual en pleno proceso de adquisición ahí está ahí está lleva desde el 96 Craig Graham aquí pues se pira chaval ostras Pedrín ostras Pedrín bueno encontramos que van a financiar esta temporada próxima ya lo iremos revisando la final de copa entre el Rangers y el Celtic por ahí ahí está y pago colectivo de la copa bueno pues ahí está la copa que termina nos siguen dando algo de pasta porque se ha terminado y tal por la posición donde quedamos casi 5.000 euros mayor revelación el Spartans ahí ¿eh? qué grande tío qué grande y en economía pues bueno ahí estamos ha habido pérdidas por aquí por el pago de primas y demás pero bueno seguimos teniendo un pastizal ¿eh? resumen ojo el resumen comercial contrato por un año valorado en 110.000 ¿what? ¿qué dices? holy shit esto es el Farchi coño ya qué maravilla ¿no? guau chaval es que cuando se termine la venta que probablemente se vaya el precio vamos seguro hay que pedirle estatus profesional si o si ¿eh? otra vez o sea a disfrutar ¿eh? de locos tío de locos guau mira este son casi 200.000 es una barbaridad es genial y tío tiene todo el sentido del mundo macho que hemos jugado un partido contra el Celtic loco que el Spartan ya no es cualquier equipo tío Benny Jackson mostrarán por aquí al tío este inconsistente ahí se puede quedar bueno gente que se va a ir con la selección quiero ver qué ocurre tío con lo del tema de este hombre Morrison le acaba el contrato Migat también James es verdad le acaba el contrato terminado vale me deja renovarle genial a ver jugar importante jugar estrella ok meterle son 33 años renovación opcional del club y te lo bloqueo vale pues parece que este hombre que este hombre se va a venir el bueno de de James Creighton que le acaba el contrato se quedaba sin contrato cobrando pero es el único que creo que me voy a quedar el resto como veis se van a acabar pirando un montón de peña pero un montón de gente brutal de hecho al hilo de eso vale todos estos están ahora sin contrato que son Morrison que se puede pirar Migat en teoría creo que también son cuantos años tenía este hombre Migat Migat tenía bastante 33 años está muy F este va a renovar Kreigen vale Russell me lo quedaría la verdad Tepin creo que me lo quedaría también Brown creo que se tiene que ir la verdad Dishington debería irse también Jimmy porque tengo por ahí a Rolando que todavía tiene contrato si no recuerdo mal y el chaval que ha venido de la cantera tiene que jugar el penker este está afuera Alan creo que tiene que pirarse también que edad tiene Alan es muy malo y van a llegar mejores centrales seguro bueno de momento Alan se puede quedar aquí los centrales me dan un poquito más de respetito vale Watson fuera Newman también Armstrong también este no sé ni quién es el Inglis este está fuera también Hart también de los dos porteros había uno que estaba para ceder no sé cuál era de los dos Hart parece que tiene mejor nivel no bajar fuera toma por culo Lang fuera Lamont también fuera vale pues toda esta gente clic derecho contrato dar carta libertad designar para quedar libre yo creo que haciendo esto ya deberían de irse bueno Brown quiere hablar de su futuro pero si te acaba el contrato amigo estás ya sin contrato declinar creo que voy a tener que repetir lo que acabo de hacer porque si no les pongo para que se queden libres no se van economía 857.000 economía correcta finaliza la cesión de Adams le sigue acabando el contrato le han renovado vamos a hacer una oferta vale está el proceso de cambio de directiva ok bueno pues me lo voy a dejar aquí apuntado y en cuanto podamos intentamos hacerle la renovación otra vez a este hombre vale y la de Nguangi también los dos están en el Dandy United tío que bueno porque negociamos con ellos y probablemente ellos nos los pongan más fácil al ser club afiliado vale que iba a hacer yo volver a repetir la mierda esta ah mira lo tengo por aquí perfecto pues plantilla fichaje y lo del contrato tío a ver Morrison contrato dar carta a libertad a ver avanzamos y se pira el tío o como vale se ha virado ok vale tenemos por aquí tema de entrenamiento muy bien me vengo aquí a la plantilla otra vez y la vamos haciendo de nuevo eran eh Brown Russell creo que me lo quedo eh Brown no me gustó nada tío este fuera vale Match fuera también a Match tiene Match espérate que la estamos liando claro son solo esos dos ¿no? ¿y por qué no me los puedo quitar de en medio tío? dar carta de libertad dar carta de libertad y a Jimmy Penker porque no lo puedo echar tío no entiendo igual es porque está fuera ha cedido todavía y tiene que volver ahora es raro eso ¿eh? la revisión por aquí el ambiente bueno King se plantea opciones cuando termine el contrato pero King cuánto tiene de contrato bueno vale comprendo tu situación no hay problema vale déjame déjame echar al tío este que me da toque nada tío bueno pues ya lo ya lo largaremos vale en tema económico como nos hemos quedado pagando bastante bastante poco y a nivel táctico la banda derecha hay que cubrirla pero hay que esperar yo ahora no puedo fichar a nadie hasta que no nos quiten el embargo este así que y este está rayado Tapping quiere un nuevo contrato voy a voy a declinar nada digo que no me intimide y que se calle la boquita es bastante malardo yo creo que centrales van a parecer mejores deberían vamos James Craig ahí está James renueva y al hilo por cierto del nuevo paquete de Ojeo me va a venir a Ojeo jugadores sin paquete y vamos a poner aquí algo ya estoy por poner el de divisiones cercanas a ver el de Escocia estaría genial serían 21.000 yo me puedo llevar la pasta para allá a ver no aún lo tengo bloqueado todo vale voy a poner el de Escocia para que vayan buscando esto va a ser clave para poder traer libres y demás y lo miramos consorcio compra al Spartans un consorcio liderado por el inversor Piblis Martin McGregor ha hecho efectiva la compra al Spartans estudiando al anterior presidente Craig Graham ojo chaval ojo ha hecho la competencia intentando hacerse en el control vale mensaje personal de la adquisición muy bien se han aportado 5.000 a la sala del club y se han recaudado se ha recalculado un nuevo presupuesto de fichajes vale que no se han marcado por la próxima temporada parte alta lo mismo y eliminar embargo de fichajes economía vale bueno en principio tenemos más dinero chaval vale pues vamos a hablar con el tío este en primer lugar directiva hola buenos días que dice economía dame la profesionalización por favor vale vamos a hablar de instalaciones también mejor de instalaciones de entrenamiento y contacto economía ingreso por traspasa a mi me da un poco igual la verdad empleados me gustaría tener un tío de balón parado preparadores disponibles también es buena esta es que no tenemos no tengo balón parado por aquí añadir palabras de jugador esa era esa era vale pues a ver que nos responden y ya que está el embargo quitado puedo ir a por Adams fichajes hacer una oferta de cesión le quieren dar un entorno diferente a este hombre tío si le pago 500 euros son 6.000 y si lo ficho 36.000 a ver lo puedo fichar es un porterazo 37.000 bastante más barato lo que me ponían en un principio lo que no sé si él querrá venirse y luego estaría por aquí en Wangui también le quieren dar una oportunidad este es carísimo en Wangui tío wow voy a quitarle el porcentaje en la próxima compra wow se va de precio te puedo dar 25.000 y en 12 meses 3 plazos estamos locos o que serían 185.000 dice que nos dejemos de rollos porque meter aquí 250.000 tío se me raya hasta a veces que flipas vale a ver 250.000 vamos a mandarle esta a ver que me dice a ver que me propone vale vamos a ir viendo un poquito la movida así Adams aceptada no quiere negociar tío que pena que pena vale pues no negociar y lo que hacemos es hacer una oferta ah bueno pero tengo que esperar para hacer una oferta de cesión con opción de compra es lo que voy a intentar hacer ahora cuando se pueda bueno pues rechazan lo del tema del balón parado a ver si lo del tema de y este quiere hablar del futuro Andrew Mick paso de él a ver si lo del tema de la directiva lo miran rechazan esta oferta también pues nada olvídate se nos va de las manos en guanqui es muy bueno pero se flipan vale rechaza lo del estatus profesional vamos a hablar con ellos para igualar el nivel no pueden afrontarse los gastos tío que pena y la de y Alan que quiere tío nada eran pasando y la del tema de mejora de instalaciones directamente pasan del tema también que pena tío vale vale pues me voy a ir otra vez a por el Adams que este si se podría llegar a fichar vamos a hacer una oferta ah vale no quiere negociar el Dandy hasta dentro de un tiempo vale pues bueno vamos a ir avanzando y vamos a buscar por aquí ahora posibles fichajes tío vale a ver ojeo jugadores bueno aparte de en mi ojeo tienen por aquí algo interesante Jess Nuri 22 años es un mesal haciendo la pista de apoyo a ver como se nos ha quedado el equipo a todo esto en la banda derecha por ejemplo puedo meter ahora mismo a Orlando Arons sin problema que tienen muy buen nivel vale y la delantera me falta el portero que por aquí meteríamos a Carswell vale y de banquillo tenemos pues no tenemos gran cosa la verdad hay que fichar mucha tela aquí mucha tela aquí vamos a Tapping luego me llevaría centro del campo Coats Gibbons y el Smith este luego en bandas tenemos Guilty y y ya está me hace falta otra banda podría poner de momento a Russell y en la delantera me llevaría a Cooks hay que hacer gestiones vale pues vamos a movernos a ver por aquí aparte de este tío el Benny este mantrillo también que no no lo veo tampoco de futuros libres y de aquí todo lo mismo vale pues vamos a cambiar un poco la situación a ver por aquí en urgente que es lo que tenía yo buscando centrales vale aquí de jugadores yo puedo irme ya aquí a fichajes y armar dinero para aquí si no vale 15.000 me voy a poner 15.000 y vamos a dejarlo en Escocia para tener ahí bastante pasta y ahora vamos a buscar por aquí centrales centrales en cualquier momento geados ahí está por calidad Aaron Taylor Sinclair 33 años muy lento tío vale Michael Arthur este no está mal solo tengo marcados agentes libres o como terminado nada vamos a poner cualquiera vale por calidad el Michael este lo pone muy bien a ver de aquí de aquí igual Michael y Edin les fichaba para prueba a ver qué tal y luego el Matthew este lo pinta muy bien pero no me parece nada bueno y el otro que tiene equipo es el Logan este malísimo también nada pues hay dos opciones por ahí la miraremos a ver qué tal sin Crichton sin Crichton para central tapón sería muy buena opción tío pues sin Crichton voy a ir a por él por sobrante eso está genial esto fuera 12 meses sí porque va va a de caerle mucho el nivel venga cerramos por 16.000 podría ser el primer central para tapón vendría muy bien vale luego vamos a la banda vamos a la banda derecha a ver si encontramos por ahí algo Conoro Kifi del Peterhead no disfruta grandes partidos es un extremo de corte defensivo diestro tiene buena capacidad de centro pero no es muy rápido y eso no disfruta grandes partidos y demás me tira para atrás Ross Taylor Ross Taylor tío este tío me tira mucho vale a ver qué podemos hacer vamos a ponerle por aquí próxima venta pam cerrado proponemos pasta lo quiero por 6.000 pues ya estaría por 6.000 euros nos llevamos a Ross Taylor que tiene pintaza aparentemente parece que puede tener potencial y yo creo que sería una opción bastante bastante buena vale aparte de ellos tenemos a Roy McGale habría que traerse igual a otro Roy McGale le voy a meter una oferta de prueba también Lewis por aquí este tiene equipo Adam Brown Adam Brown no me gusta Sepp Rose tampoco Craig Thompson tampoco lo veo vale pues el otro sí se va a venir a prueba vale por la banda izquierda en principio teníamos ya gente en el centro del campo también la delantera como un prospectivo no ha mirado si sale algo Mutale inconsistente y por arriba no es muy bueno por lo que parece Giovanni tampoco y Finn Allen no no me convence ninguno la verdad y luego ya portero portero es la parte más importante pero bueno estamos esperando para ver si podemos traernos al del dandy pagándole pasta que ahí será Alberto hombre que si me gustan vale tenemos aquí gestiones quiere cedido de vuelta a este hombre nada nada si lo fichamos es para que se quede con nosotros vamos a negociar ya con él vamos a poner el revulsivo le parece bien uff quiere cobrar él mierdas tres años bloqueado y proponemos 24 y medio buena pasta pero tenemos mucho dinero aparte nos traemos a tres tíos a prueba para la defensa y para la banda derecha aquí iremos tranteando a ver qué tal cuando lleven ya un poquito aquí valoraremos y bueno a ver qué sale vamos a seguir avanzando y que de momento todavía tenemos algunos jugadores sin haber renovado hay que mirar a ver si acaban pues siendo contratados de los que teníamos la temporada pasada o no pero por ahora tenemos mucho dinero así que poco a poco mira ahí está sin creyton que se viene genial pues el primer fichaje va a ser el veterano sin creyton le metemos como central tapón vamos a ir la bienvenida y ya está en el equipo y taylor también se viene pues ya está fichajes muy rápidos tío me mola que se cierre todo esto tan rápido y en principio debería estar aquí ahí está le ponemos como banda derecha extremo de apoyo le damos ahí la bienvenida y le va a meter intensidad doble a este chaval bueno todavía no ha llegado para mejorar algo pues la verdad que los centros centros tiene que tiene que mejorar bastante yo creo y de entrada pues tendríamos a tapping que le cambiaría por el nuevo creyton y russell le saco por el chaval de banda que es taylor que a su vez lo muevo por aquí y le cambio por aquí ahí está tenemos a taylor y a mason en principio como titulares y aún tendríamos que fichar a otro a otra banda derecha que es uno de los que estamos por ahí ojeando me traen a este tío que me lo han traído varias veces su lateral que no no me interesa vamos ahí se vienen cositas vale por ahí a ver nuevo formato muy bien perfecto como vamos a nivel de la gestión esta con el Adams puedo volver a negociar con ellos o no me van a dejar vale ya si puedo negociar otra vez con este tío va a ser de cesión pero le voy a poner por aquí de prima futura obligatoria y le pongo esto a ver que me dice sería increíble vale quieren quieren negociar vamos a tener que darle algo de pasta parece vale vamos a meterle aquí algo de dinero y te pago el 100% del salario vamos a mandarle la oferta sería un poquito más de lo que en principio íbamos a pagar para ficharle antes pero a ver si lo ven bien sería increíble preparación por aquí normal declino al tomar parte y a ver si me responden por ahí están haciendo las ofertas a los que no hemos renovado nuestro equipo que no me preocupa y qué pena tío aceptan inmediata esta tío es la única que quieren a ver yo le puedo aceptar la oferta pero me va a decir el portero que no tío me va a decir que no vienen a por a por Alex que va a ser que no Cooks firma un nuevo acuerdo y aceptan pero Adam no le interesa negociar tío Adam este hombre quiere hablar de problemas personales le digo que la oferta no era la apropiada le pido 35.000 quiere 30 venga aceptamos vale pues creo que voy a tener que ir a por otro portero porque este tío no se va a querer venir y no lo van a ceder ni de coña qué coraje tío me da esto pero bueno es lo que hay vale vamos a por portero vamos aquí al tío este 19 años cero determinación es consistente qué personalidad tiene equilibrada no es ni la mitad de lo que era el otro comparándolo con Adams es que le gana en todo tampoco por mucho que por cierto Adams tío era consistente o algo así en principio no y este tío por cuánto nos lo venderían a ver aquí otro portero que parece que puede crecer vamos a intentar negociar a ver qué tal lo de próxima venta se lo quito por cero euros tío el portero este pues ya está es que no hay muchas mejores opciones este chaval es joven consistente ya con eso estoy contento 12 meses le pongo 4 años bloqueado le bajo un poquito el salario y pues tenemos ya resuelto el portero que era una problemática bastante gorda y creo que tengo que fichar más centrales están quitando los que no he renovado yo que no me gustaban mucho bueno pues ahí le tenemos aceptamos la gestión y este hombre forma parte del Spartans para esta nueva temporada una pena no haber traído al otro pero como digo había que moverse ya cuando antes cerramos el fichaje mejor ojeaba finalizado por aquí a este delantero Andrew McCrae delantero centro que parece que por arriba no va muy bien le puedo ofrecer una prueba lo ponen como 7 y medio vamos a meterle de prueba a ver que tal es pero de entrada no pinta muy bien aumenta ligeramente el prestigio del Spartans eso es Maheidi rechazamos y este hombre se viene a prueba vale pues vamos a ir avanzando a ver que tal lo tenemos ya aquí iremos viendo a ver como va la cosa y lo dicho al chaval este le ponemos que acaba de llegar aquí como portero de cierre defensivo le damos ahí la bienvenida entramos aquí y a mejorar pues igual salida muy baja la tiene me gustaría que saliera más tío un poquito de de pari por ahí uno contra uno salida si eso me mola mando en el área salida y uno contra uno si lo puedo mejorar pues mejor que se va a quedar solo muchas veces bueno pues ahí está el nuevo portero le colocamos por aquí ahí estaría y bueno pues hay que seguir fichando esto no para a nivel económico estamos con 99.000 por aquí y bastante pasta por aquí disponible así que a seguir moviéndonos en el mercado vale a ver que me llega resumen de la liga muy bien esto está genial vale tengo que ir haciendo ya el calendario para la nueva temporada vamos a poner aquí multiles partidos pim 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 bueno aunque ahora se genera creo que eran solo dos partidos amistosos porque teníamos aquí ya la movida esta de la copa esa rara así que bueno vamos a poner gran reputación no similar incluso menor tío para sacar pasta y ya estaría y que el equipo vaya motivado ya que probablemente solo jugamos un par de partidos igual este me lo cancelan así que vamos a meter por aquí el Glasgow United cerramos y ya estaría vale esto me lo organizan ya pues venga ponemos aquí entreno de pretemporada entreno de pretemporada o sea entreno de seguir profesional y para adelante vale y aprovechar para ir al baño gente no tardo ahora mismo pues venga próximo me lo yo y com me Ya estoy por aquí, chavales Ojo, expectativas Expectativas que ya las confirmamos No voy a tocar nada, en lo social, aceptado Vale, tengo que seguir viendo cosas por aquí Me han quitado el delantero, me han quitado el central A ver, tengo a Cripton, tengo a Tapping, que se va a pirar ya Es que Tapping, tío No disfrutan de partidos, no me gusta Tapping, la verdad Y luego está Daily por ahí Y Alan, que en principio tampoco me mola Nada, estos dos, Alan y Tapping Fuera, tío, contrato Designar para quedar libre Y ha tomado por culo Vamos a buscar por aquí Centrales, tío Ritchie Little What? Vaya veterano Ritchie, eh Rama, gracias por el polo Ritchie, chaval Lo que pasa es que anda para atrás Mi colega, eh A ver, por aquí podríamos tener la aceleración y velocidad Mínimo en 12, tío Ni de coña Bueno, los dos a prueba, eh Buah, pero es que mira Son horribles, tío Tiene 23 años, eh A ver Menos de una piedra Me voy a llevar a este Me voy a llevar a este Que no me termina de convencer mucho Porque no disfruta de nada de los partidos importantes Pero visto lo visto Que no hay nada mejor Pues ese se viene Y Michael Arthur No, porque es que Tiene inconsistente No hay brutales partidos Está fatal, eh Voy a bajar esto a La aceleración a 10 Vale, y esto a 10 también No sale nada, tío Vale, el director deportivo Encontrará algo, tío A ver si de central lateral Me saca algo Agente libre, sí Me saca 3 Son Este no lo he visto tampoco No le puedo ofrecer una prueba A este tío Es que este tío Yo no sé muy bien Cómo va a ser, eh Uff Sí, justo lo estoy haciendo, Matías Este no sé yo Justo cómo va a ser, tío Y el Ricky es que Otro de estos no me hace falta Vale, voy a hacer una cosa Que es Sugerir Vale, aquí tres opciones De cesión Jimmy Uff Este es muy bueno, eh Vale, aquí hay una posible cesión Que puede ser interesante, eh Quiere cobrar 14.000 Jugar importante Vale Puede ser repescado Esto lo voy a quitar Vale, me parece bien Acepto eso Me traigo al Jimmy Y luego estaba este chaval Sam Que también tiene buena pinta En cuanto a marcaje y tal No veo muy bien Mucho más de él De velocidad no parece ser Muy rápido, tío Es que luego está Max Ross Cedido también Pero no sé nada Tiene muy poco alcance de salto Poco cabeceo No sé la altura Metro 80 Sam Metro 81 Jimmy Metro 90 Creo que voy a ir a por Sam, eh Cesión Ah, no hay que pagarle nada, eh Vamos a ponerle que Que no puede ser repescado Y le pagamos 800 euros Pues ya está Lo aceptamos Y me traigo a esos dos En principio, eh Y rellenamos con eso A muerte, tío Anda, que no hace tiempo Que no ha pasado por aquí ¿Qué pasa? A ver si... Muy buenas, tío Bienvenido, hombre Eh... ¿Qué tal, tío? Código por aquí Venga, ponemos esto en dos semanas Como hacemos habitualmente Ahí estaría Reunión de equipo Hola que hace No tengo nada que decir Hasta luego Vale, ya vamos avanzando A ver qué me llega Zapping deja el club Ok Vale, tenemos ya el calendario Para la competición liguera Pero... Que bueno, por cierto El rival es... Bueno, el Strandre ya fuertecito El Hanan Athletic Debe ser de los que ha descendido Eso no lo hemos mirado Vamos a ver quién desciende Viéndome a fases Temporada pasada Justo Hanan Athletic Bueno, pues nos ha tocado Relativamente rápido Y esta gente Son profesionales O son semiprofesionales También, ¿no? Bueno, pues full Semiprofesionales también Un año más Igual también por la liga A lo mejor no han querido Aceptarnos La profesionalización del equipo Yo creo que en tercera Ya lo aceptarían, ¿eh? Pero bueno Tenemos pasta Que es lo que importa Vale, por ahí Hablan de Penker Que también se lo llevan Bueno, nos pagarían Por el Alex 29.000 Pero creo que pedimos más ¿Eh? Al Alex Y por Jimmy Guilty Vienen Ni de coña, chaval Vale, avanzamos Nadie se cabrea Genial Vamos avanzando A ver qué tal Vale, tenemos sorteo De la Viaplay Cup Vamos a ver sorteos Sorteamos todos los equipos Y nos meten con El Hamilton Que creo que ya jugamos La temporada pasada Creo que fue en Copa Y le ganamos Clyde, ok El Airdreonians Este que me suena También muchísimo Y el Stirling Que no me suena Esta gente son De tercera división Y el Aire este Donde son Tercera también Igual, ¿no? No, segunda división ¿Eh? Ojo, ¿eh? Bueno Veremos a ver qué tal Esta copita de pretemporada A ver cómo nos va, ¿no? Vale Seguimos avanzando Procuración del partido Cambios por aquí Bueno, esto ya No hace falta tocarlo En principio Maheidi Vienen a por él Qué pesados están, tío Quitando ficharnos A todo el equipo Blade McKenzie Inconsistente Wow No estaría interesado Me irse Blade McKenzie Pero es bueno, ¿eh, tío? El Blade este Del demonio Joder, ¿eh? Blade McKenzie ¿Eh? Uf La movida Es que no va a ser titular Tío Y creo que con lo que me he traído Ya es suficiente A ver, me lo voy a apuntar Por ahí A Blade McKenzie Por si las moscas Pero En principio En principio no, ¿eh? Vamos a ir avanzando A ver qué llega por aquí Maheidi Claral del futuro A ver qué quiere Esto mismo Bueno, por 20.000 Se le vendería Vale, bueno Ya se le quita la tontería A esta peña Pero me mola Que reciba muchas ofertas Y tal Vienen otra vez A por este 42.000 Me dan, tío Lo voy a tener que vender Tío, Alex Es que no necesito el dinero Pero es muy inconsistente Alex se va a pirar Ha sido un negociazo En verdad con él Llegó libre Hemos llegado a un acuerdo Y le voy a pedir Pues puede estar bien Lo voy a hacer Lo voy a aceptar Lo voy a aceptar Que se quede cedido En nuestro equipo Me parece guay Tengo que mirar Por cierto Si los amistosos Quedan guay A ver Sí, justo los tres Perfecto Aunque bueno Tenemos uno en el día 13 Y luego el siguiente Aquí San Mirren Bueno, está bien Está bien Vale, pues en principio Se queda Alex No está nada mal Rascamos por el 45.000 Y se queda cedido Un año Me parece que está brutal Eso Vale, por aquí entrenamos Ahí hablan un poquito De la economía Hemos tenido por ahí beneficios Vale Y se viene Bullock Jimmy Bullock Firma con el equipo Ahí está Buen fichaje Espero No sabíamos mucho de él Ahí está Jimmy Está bien Está decente, tío Está decente Así que le ponemos como Central Lateral Defensa también Le damos ahí la bienvenida Le voy a meter Entreno doble A ver si progresa aquí Pues tampoco va a ser titular Pero Está decente Está decente Me traen por aquí a Dylan Forrest Que se ya Solo la temporada pasada Pero al final se fue libre a otro equipo Me acuerdo de él Y por aquí llegaría la sesión de Jaun Sam Jaun A ver qué tal es Sam Bueno, tampoco parece muy malo No está mal, eh Quizás está mejor que el otro y todo, eh Me gustan sus números, tío Central defensa también Y le meto por ahí intensidad doble, eh Creo que hemos fichado Unas buenas sesiones, eh La verdad Estoy contento con lo que ha llegado De hecho creo que Sam Sería el suplente Eh Habría que ver incluso Si le pongo por aquí, eh Este chaval Bueno, este se va a quedar cedido al final, eh Pero Creo que son dos sesiones bastante buenas Dejamos a En total Seis centrales en el equipo Y Queda bastante bien la cosa, eh Y yo creo que ya no ficharé nada más, eh O sea A nivel económico Estamos en 306 de 156 Eh A nivel táctico Tenemos, como digo Tres centrocampistas por aquí Los tres centrales Eh Uno por cada posición al fin y al cabo, ¿no? Bueno, el Lynch este Claro, Lynch Tenemos uno más incluso, eh Que no me acordaba yo de Lynch Es verdad, eh Lynch, Creighton Bullock Jaun Y los tres titulares Está genial, eh Y luego los tres centrocampistas Igual podría traerme otro centrocampista más Visto lo visto Y luego la delantera Bueno, en bandas Estamos aquí ojeando, eh A ver las bandas que tal eran, tío Este extremo de apoyo Que no está mal Pero los perks estos que tiene No me gustan mucho Este central se va afuera ya Directamente Malísimo Y McCree Que era el delantero Que era destacado Pero Tampoco me gusta, la verdad No Es el de banda derecha este El que podría tener a lo mejor Alguna opción De ayudar al equipo, eh No es muy bueno centrarme y tal Pero podría tener alguna opción A lo mejor, eh No sé si miraría otra cosa por ahí Por la banda ¿Qué me han traído? Dylan Core Está libre, Dylan Core ¿Qué pasa, Ches? Tienes, ya me sí Con el Cuma Parraño No tengo nada de dinero Absolutamente cero A priori creo que no puedo afrontar La temporada con la que hago ¿Qué me recomiendas? Vender jugadores, Ches No puedo hacer mucho más Vender todo lo que puedas, tío Y jugar y ganar partidos Económicamente No hay mucho más que hacer En realidad Aparte de eso Como no te compren el equipo Y te den pasta O el directivo O el presi Aporte dinero No se puede hacer mucho más En verdad, eh ¿La gestión de Alex Se está llevando a cabo? Sí Es que tengo a este tío Creo que Alex al final No sé si quedármelo, eh Al final cedido, eh Creo que me voy a fichar a este tío, eh Es que no está nada mal Este chaval, eh Es consistente Y tiene unos numerazos brutales Como tapón Creo que hay que ficharle, eh Libertad fuera Esto fuera Tres años Le bajo a 23 y medio Le parece bien Y... Y ya estaría, tío Me quedo con él del tirón Y ya tenemos ahí Los centrales arregladísimos Y luego estaba mirando La parte de la banda A ver si por aquí Hubiese otra opción Porque la verdad Que lo que hay No me termina de convencer Sinceramente O sea, ya aprueba este chaval Adam Brown Es malísimo Craig Thompson No me tira Jack Dishington No tiene buena pinta Quizá me queda Robbie En verdad, tío Es que la otra opción También es poner a A Guilty Por la banda Por la banda contraria Razonable Pierna derecha Este que tal es Con la pierna derecha Muy fuerte Pues igual Lo que hago en realidad Es poner a A Taylor suplente Pongo a Guilty Titular Que hizo un final de temporada Sublime Y tenemos Cambio por la banda derecha Cambio por la banda izquierda Tanto Arons como Taylor Por ahí para suplir Pero igual Me haría falta Fichar otro central más Perdón Otro central más Otra banda más Entonces creo que me lo voy a quedar No va a jugar nada El chaval ese Pero Pero puede venir bien Y para lo que hay Jugar sobrante Está genial Un añito solo Le bajo un poquito más El salario Vale Y me ficharía Un centrogampista Y tenemos la plantilla Ya cubierta Yo creo que no tocaría Nada más Un centrogampista Y hasta luego Maricarmen No sé si por aquí Habría algo de calidad El propio Dylan También puede ser Centrogampista Tío Se lo están inventando ¿No? A lo mejor puede Gran Gillespie El Liam este Consistente 19 años Esto es un ariete ¿Cómo que rol cualquiera? Tío Ahora Ahora me lo está arreglando Tío Se ha quedado Medio tonto Del juego O algo Parece ¿No? A ver Por potencial Habría algo Esta gente con equipo El Thomas este Tampoco quiero Alguien De locos De buena Porque en teoría Ya tengo el equipo Montado Soy alguien para suplente Andrew Lind Por calidad Pasa que el grande Este No sé mucho de él Voy a ofrecer una prueba Es que tiene equipo O algo ¿O qué? Aquí Ofrecer prueba A ver Qué tal es este Luego Yes Nori Yes Tampoco está mal Vale Ofrecemos prueba También Y de aquí Tenemos al Thomas Brindley Este Que es aceptable También Vamos a ofrecerle También una prueba Y vemos Y en táctica McAle Es el que vamos a fichar MacArthur Ya le he dicho Seba Y el otro también ¿Vale? Pues gente Por aquí vamos a ir parando En el día de hoy En principio queda por cerrar Como digo El fichaje del central Que va a venir al equipo Y aparte Vamos a probar a esta gente Que son Para fichar en el centro del campo Y en la banda Y con eso Cerraríamos ya la plantilla Habrá que esperar a ver Qué tal cuando pasen unos días Por si tienen a lo mejor Algún per negativo y tal Buah Este tiempo lo tengo que llevar Ya está Visto lo visto No hay que perder Ni un minuto más Hay que ir a por él A saco Jugar importante Solo me deja 11 meses Claro porque tiene 33 palos Pero Grand vendría increíble Como pivote defensivo seguro 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 Entradas está decente Creo que tenemos ahí el fichaje Aún así Ojearemos a este por si acaso Y al Nori este también Y luego el fichaje Del jugador de banda Y el equipo queda Cerradísimo Si me daban la opción De vender a Alex Pero no quedármelo cedido Lo aceptaría Porque al final Dylan ha entrado Y va a tener demasiados Centrales Más de los que igual Querría Y ya con eso Dejamos un plantel Que creo que queda A un nivel Muy muy bueno Habrá que ver esa cohesión Qué tal avanza Pero este año Promete y mucho Sin más Por aquí lo he dicho Vamos parando Espero habéis disfrutado Del content En el día de mañana Pues arrancaremos La pretemporada Bueno ya ha empezado En realidad con victoria Pero bueno Terminaremos la pretemporada Y comenzaremos ese Torneo de pretemporada Y a ver qué tal En el debut De la segunda temporada De la partida Con el Spartans Que ya de momento Vive montado en el dólar Gracias por estar ahí Gracias por el apoyo Like, comentario Y nos vemos en el siguiente